Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Elden Ring, a ver si estamos transmitiendo, que esa es otra que en mi ordenador va desincronizado completamente, va a su bola, supongo que si, a ver la sesión, a ver el tiempo, si ya estamos emitiendo. Vale, vamos a arreglar los rollos estos que siempre me quito, oye, ¿por qué no me reconoce? Que mal diseñado están estos accesorios para las consolas y Twitch, ¿no te reconoce el juego? ¿será que este juego no es conocido? No hay más versión, esta es la única versión que hay, vamos a ver, bueno, siempre tardamos este ratito inicial, vale, mientras voy arreglando estas cosas, es que yo les aseguro que las dejo puestas antes, eh. Vaya hombre, de verdad. De verdad. Es que mi ordenador va con pedales, y si le meto más de tres letras para que busque, pues se traba. Parece increíble, pero es así. Venga, ya estamos. Sí, estamos, 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 sí. Vale, vamos a colocar el chat. Como siempre me confundo el botón. Elemento emergente, venga, ya estamos. Vale, velocidad de bits, todo, pero a ver a qué velocidad estamos transmitiendo. Perfecto. Todo estupendo, todo bien, pues estamos hoy en el Den Ring, hoy no iba a transmitir, como siempre, hoy no iba a transmitir, pero aquí estoy, pero aquí estoy porque me apetecía jugar y tengo un rato, tengo hasta las doce o así, más o menos. Así que tenemos, tenemos un ratillo. Hoy hemos hecho, hoy he hecho muchas, hoy he hecho, hoy he hecho cosillos fuera de cámara. Está haciendo cosas, y por cierto, estamos aquí, he comprado una llave, quiero ver qué hay, me da curiosidad. Ver qué hay en las, en las puertas que custodian los, los diablillos. A ver si me, a ver si me acuerdo dónde, ahí dices, están, creo que están por aquí. Ah, por cierto, mira, tenemos un nuevo vendedor. Esta chica, si vamos hablando con el herrero y ella, 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 hasta que el herrero nos repite el mismo diálogo una y otra vez. Y reiniciamos el, iba a decir el necrolimbo, la zona, esta zona, pues ya pasará aquí, ¿no? El herrero se supone que la enseña, y esta muchacha, ¿qué hace? Vale, nos afina las invocaciones, ¿vale? Nos potencia las invocaciones, que yo de momento no voy a potenciar nada, porque no, porque no lo necesito, leñe. Y si no lo necesito, ¿para qué voy a gastarme esto? Ya veremos, luego, fijaos, ah, por cierto, mirad, llevo un arma diferente. Quería un arma de hemorragia, que no fuera muy lenta, y que sobre todo, más que arma de hemorragia, quería un arma de, con, con golpe, ¿vale? Con el tipo, ay, perdón, con el tipo de daño, ¿dónde está? Con el tipo de daño, golpe, ¿vale? Que no tenía ninguna, tengo varias, las que suelo, las que suelo usar. Ah, por cierto, mirad esto, a la barda dorada, ¿dónde la habré conseguido? ¿Qué habré hecho para tener la la barda dorada? Hola, butacoraz, ¿qué tal? Luego os explico, he descubierto un truquillo para matar al, al jineta greste, ¿vale? Un, súper fácil, ¿vale? Solo se necesita arco, flechas y un poco de paciencia. Y, yo creo que funciona, y si no, luego lo probaremos. Vale, vamos a usar la llave de espada pétrea. Es que, ¿cómo que no tengo suficiente? Ah, que hay que tener dos, no me fastidies. No me fastidies, que hay que tener dos. O sea, me pide más de una. Cago en la leña, me cago en los diablillos estos. Bueno, pues nada, tenemos que juntar 4.000 almas para tener más. ¿Qué le vamos a hacer? Le he comprado una, la timadora esta que vende cosas aquí. Y, y ya está. Y, y creí que iba a pasar, pero va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, no tengo piedras para mejorar más armas. He descubierto un, un personaje, unos personajes que tienen una, aunque es bastante baja, que sueltan esas piedras, ¿vale? Que sueltan las piedras iniciales. Son los soldados que hay por todos lados. Estos que han, no, aquí no. Pues siempre. Eh, así, vale. Vale, que grande es este mapa, ¿eh? El, los soldados que hay por todo el Necrolimbo este. Vale, estos, esos soldados, aparte de soltar su uniforme, estos, eh, nos sueltan. Espera, vamos aquí que os voy a enseñar cómo se mata. Catacumbas, no. Iglesia de L. Vale, hay un truquillo para, he descubierto un truco para matar al, al Jinetagreste. Sin dificultad, sin tener que andar lidiando con él, sin correr a caballo sol, necesitamos un arco y flechas. Y ya está. Y nada más. Y, por cierto, al Jinetagreste se le puede envenenar, que lo he probado hoy. Vale, es, es, tiene bastante resistencia al veneno. Hay que meter siete flechas de veneno, pero lo envenenas. Vale, ¿qué hay que hacer con el Jinetagreste? Vale, ¿cómo se le mata de forma fácil? Por cierto, vamos a matar a alguna cabra. Que siempre vienen bien para tener flechas. Hola. Ven aquí. Vale, lo primero hay que atraerlo. Venimos aquí y lo atraemos. Y hay que atraerlo a la iglesia. Vale, y en la iglesia empezamos a jugar con él. Hey, Lucas, muy buenas, ¿qué tal? Empezamos a jugar con él. Sobre todo, importante traerlo por este lado. Lo traemos por este lado, ¿vale? Y él que se atasca aquí y que tire este muro abajo. Vale, ahora no vamos a poder hacerlo porque el muro está construido. Está... se reconstruye cada vez que reiniciamos la zona. Él tirará el muro abajo. Vale. Una vez que hayamos conseguido que tire este muro abajo, ¿vale? Cambia la forma. Podremos subir saltando ahí arriba. Y ahora os explico. Vale. Lo atraemos hacia esta zona. Vale. Hacemos que pierda el agro sobre nosotros. Normalmente, si venís por aquí, va a perder el agro sobre vosotros. Veréis que pierde la... Cambia la música y el Jinetagreste vuelve a su sitio, ¿vale? Se da la vuelta y vuelve a su sitio. Vale. Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Por cierto, Lucas, buenas tardes. Que no sé si te saludo. Vale. Subiríamos por aquí. Que no estaría... Este trozo de muro estaría roto. Y podremos subir hasta ahí arriba. Donde se ve esa columna. Vale. Donde está la brújula. Vale. Y una vez ahí arriba, ¿qué hay que hacer? Una vez ahí arriba, hay que saltar a ese tejado. A este tejado. Espera. Que mejor lo señalo con el arco. Vale. Hay que saltar a este tejado de aquí. Desde aquí. Desde aquí arriba. Saltar. Es un salto muy fácil. Saltamos a este tejado desde aquí. El Jinetagreste. Una vez que estamos ahí, él ya se ha ido. Vale. Y está dando sus paseitos por aquí. Vale. Por este... Palante y para atrás. Por este caminito esperándonos. ¿Ves? Como está cuando salimos de la zona inicial. ¿Qué hacemos? Le tiramos una flecha desde ahí. Y entonces cae el Jinetagreste. No se pondrá debajo de nosotros como suelen hacer los enemigos por norma general. El Jinetagreste se pondrá a bailotear por aquí y por aquí. De un lado a otro. De un lado a otro. Vale. Y entonces ahí es cuando nosotros aprovecharemos para meterle flechas. Y estará todo el rato haciendo eso de vez en cuando. Ahora como que se va. Le pegaremos una flecha por la espalda y volverá otra vez a hacer lo mismo. Y así hasta que lo matéis. Y se acaban las complicaciones. Solo hay que conseguir dinero y un arco. No va a ser posible el arco largo. Un arco con alcance por si acaso. Que no lo he probado con un arco corto. Y además aparte yo tengo una... Tengo un talismán que hace que mi arco tenga más alcance. Pero bueno. Que es paciencia. Y ya estáis. Si tenéis las flechas de veneno todavía mejor. Bueno, las flechas de veneno se consiguen más adelante. Sí, sí. Claro que lo maté. Lo maté a flechazos. Estuve devanándome la cabeza pensando. Mira, esto tengo que encontrar una forma de matarlo. Que sea fácil, fácil, fácil. Tío, nada. Que no haga falta lo que me hice con el dragón. Busque un sitio. Digo, el dragón vamos a empezar a hacer pruebas. Y empecé a hacer pruebas. Y descubrí donde el dragón se atascaba. Que es lo que hacemos. Es que al final es lo que hacemos. En la saga Souls lo que hay que hacer es pensar. Buscar. Encontrar soluciones. Es que una forma es difícil. Tiene que haber formas más fáciles. No, no lo grabé. Que va. No tengo grabadora. Luego lo probamos a ver si funciona. Porque a mí me ha funcionado. Cogemos un personaje que salga con arco y hacemos la prueba. Si es muy fácil. El samurai sale con arco largo. Es muy fácil probar si vuelve a funcionar. Nada. Además es muy fácil de hacer. Y si te matan como está la... Te pueden matar en el intento. ¿Qué pasa? Porque el Jiret Agrest es muy pesado. Vale. Un segundito. Que voy a ver si consigo algún huesecillo más. La verdad es que da gusto apuntar desde tan lejos. Espera. Igual me he venido muy arriba. No hay ninguna cabra. Aquí mira. Hay otra cabra ahí. Vale. Ahí que ya los tengo. Vale. Es que necesitamos huelzos. Hoy vamos a explorar el castillo. Vale. Está dando más vueltas por ahí. También. Y he encontrado sitios con que os parezca... Aunque parezca increíble. Fijaos. Oye. Que estoy siendo... Estoy siendo bastante minucioso en la exploración. ¿Eh? Que dices tú. Oye. Voy con paciencia. Mirando las cosas. Por aquí. Por allí. Oye. Intenta... No tengo prisa. No tengo prisa por hacer el juego. Que parece. Yo veo otra gente. Y... Y digo. Hostia. Digo. Joder. Parece que van jugando con prisa. Y que parece que hay... Es a ver. Como una carrera. A ver quién se lo acaba primero. Y me he puesto a explorar. A reexplorar. Miro esto. Miro lo otro. Y hoy me he puesto a recorrer zonas otra vez. Y he encontrado cosas que no había visto. No he encontrado mazmorras. Las mazmorras creo que las he debido encontrar casi todas. Pero he vuelto a hablar con NPCs. He vuelto a hacer otra serie de cosas. Los que os decía que sueltan piedras de... Piedras de forja. Son estos. Vale. Estos exactamente no. Los que hay en el castillo que llevan espada y escudo. Esos. Esos. En la puerta del castillo. Esos a mí me han soltado una piedra. Pero tienen un drop muy bajito. Porque te sueltan de todo. Y uno por casualidad me soltó una piedra. Vale. Y hoy vamos a probar el mayal. A ver qué tal funciona. Vale. Yo os digo que tenía. Quería tener un arma con golpe que no tenía ninguna. Eso rojo que sale cuando mato a un enemigo es debido a esto que llevo equipado. Vale. La daga carmesida asesino. Por cierto. Ya sé cómo se aumentan los huecos de hechizo. Vale. Bueno. Ya sé cómo se aumentan. He encontrado un artefacto que nos venden en la mesa redonda. Mira. Y va a la hoguera para saltar. Hay que ver. Uno no se acostumbra nunca a las nuevas mecánicas. Cuesta mucho acostumbrarse un segundito. Que tenemos que hacer flechas. Vale. Porque vamos muy justitos de flechas. Por cierto. He encontrado un mercadero. Pero es lo que os digo. Os lo explico aquí para que quede. Porque no puedo. No tengo capacidad para recortarlo. Si he subido el vídeo. Ey, Polifemo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Si he subido el vídeo de los vídeos del Den Ring. Los que he grabado de seis horas. Los he subido con las seis horas a YouTube. Porque es que no los puedo cortar. Ni YouTube me deja cortarlos porque me dice que son muy largos. A ver. Bueno. Vamos al castellín. Oye. Oye. Con lo que nos costó pasar al jefe. Hay que explorar. Hay que explorar esa zona. Porque yo. Más o menos. Casi todo esto. Esto ya lo he explorado y lo he repasado. Más o menos. Aquí hay un tío encerrado. Que yo creo que es muy superior a mi nivel de momento. Así que no vamos a volver a esta cárcel. Por cierto. Esta zona de aquí. Aquí está la puerta. Aquí está donde nos dan el caballo. Vale. Esta zona de aquí es perfecta. Que vamos a ir. Vamos a ir ahora mismo. Por cierto. Vale. Esta zona es perfecta. Para farmear. Para hacer flechas. Porque hay un porrón de ovejas. Hay una barbaridad de ovejas. Que vamos a ir ahora. Por cierto. A ver. ¿Dónde puedo saltar? ¿Puedo saltar a la cárcel eterna directamente? No. Por probar. Vale. Esta cueva está en la parte de abajo. Ojalá pudiera ayudar. No. 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 No puedes ayudar. A estas cosas no puedo ayudar ni tú ni nadie. Me puedo ayudar si me toco una lotería o una cosa así. Pero si no. No. Vale. Cabaña en colina de tormentos. Vamos a saltar aquí que está cerca. Yo les enseño donde farmear flechas. Vale. Para las flechas. Que yo creo que. Uy. Por cierto. Que tengo aquí la. Ahora. Ahora ya me hago directamente un termo de infusión. Para poder ir rellenándolo. Yo me empecé un hechicero. Quiero dejarlo con las stats para jugar con el espadón. Ah. También hay el espadón de luz de luna. Bah. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo va a haber? No. En un juego de From Software no puede. No puede existir. En un juego de From Software. Que no exista el espadón. Que no esté el espadón de luna. De luz de luna. Mira. No lo sabía. Pero bueno. Ya me. No sé por qué. Ya me lo imaginaba. Y no os preocupéis. Que esas cosas a mí no me parecen un spoiler. Eso sí. No voy a ver ningún vídeo. No voy a ver nada. Ya de Elden Ring. Ya lo he decidido. Porque hoy. Me he comido un pequeño spoiler. Pero bueno. Un pequeño spoiler que no me afecta la jugabilidad. He visto el mapa. He visto el mapa. He visto que es muy grande. Y en cuanto he visto que está el mapa. Pum. Lo he quitado. Porque no sé. No recuerdo que estaba mirando. Y he visto el tamaño. Y he visto el tamaño. He visto más o menos el tamaño del mapa. Y la configuración. Pero bueno. Que lo he visto un segundo. Y lo he quitado automáticamente. He dicho. No, no. Esto no quiero verlo. Vale. Nos vamos aquí. Aquí es donde hay ovejas. Vale. Aquí hay muchísimas ovejas. Vale. En comparación con lo que nos solemos encontrar por norma general. Vale. Y es un lugar donde vamos a conseguir fácil. Que por cierto. Aquí se consigue una semilla. Tiki 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 tiki. Y según subimos. ¡Yepa! Mira. ¿Veis las ovejas que hay? Y aquí nada. Con esto. Pum. Es un pispás. Además como podemos cogerlas desde el caballo. Se hace súper rápido. Bueno. Hay que contar también. Estate quieta. Ahí. Vale. Aquí conseguimos lo que nos interesa. Son los huesos finos de bestia. Cualquiera que nos los dé también. Los lobos también los sueltan. Pero bueno. Con mucha. Con una probabilidad muchísimo menor. Vale. Ya veréis. La de ovejas que hay aquí. Aquí te hinchas a matar ovejas. Vale. Ahora me van a dejar malano. Mira que están ahí. Vale. Estaba pensando. Oye. Pero si he venido aquí. He venido aquí. Cuidado con los carneros que nos envisten. No sé qué hacen estas ovejas aquí. Si allí arriba hay un montón de lobos. Las mato así porque es más rápido. No por nada. Dices tú va. Desperdicias flechas. Pensad que cada tres huesos de estos finos de bestia. De finos de bestia. Cada tres nos dan diez flechas. Nos permiten hacer diez flechas. Da igual del tipo que sea. De veneno llevo cincuenta por si acaso. La verdad es que el veneno es bastante útil. Me ha servido para matar gigantes. Bueno. Se ha probado con los gigantes. Y van bastante bien. Y os digo. Teniendo alcance. Pim pam. Esto. Como veis es un pim pam conseguir aquí. Estos huesos. Y bueno. Y tenemos. Tenemos unas patas. Creo que en lugar de ser la pata de conejo para la suerte. Son unas patas de ave plateada. Bañadas en plata. Creo que las llama. Vale. Que nos sirven para aumentar el drop de objetos. Vale. Pero yo creo que aquí no haría falta. ¿Verdad? Eso ya es quizás si queremos conseguir otra cosa. Va a ser interesante. Empezar a ver. Tampoco he querido mirar la wiki. Tendría que mirar la wiki solo por una cosa. Para ver los soft cap. El soft cap. Y el hard cap de las habilidades. Vale. Para no gastar. Para saber más o menos. Cómo invertir. Vale. Ya está. Vale. Ya lo tenemos. Bueno. Y por si a alguien le interesa. Vale. Aquí es donde se consigue. En esta torre de aquí. Es donde se consigue el. El cómo se llama. Esto. Perdón. ¿Dónde se consigue esto? El talismán de alcance de flecha. Vale. Por si a alguien le gusta usar los arcos. Tanto como a mí. Se consigue en esta torre. Ala. Venga. Nos vamos de aquí. Vámonos. Vámonos. Vámonos al castellín. Vámonos. Vámonos a gozar. Vámonos a gozar con la nueva zona. Venga. Eh. Espera. Que me he dejado. Uy. Me he dejado unos huesos de flecha. Unos huesos de flecha. Me van a faltar. Igual me van a faltar plumas. Pero bueno. Mirad. Todo lo que dejo sin coger. Soy una verza ambulante. Claro. Me centro ahí. Voy matando. Voy matando. Voy matando. Y cuando te das cuenta. La verdad es que me encanta este arco estéticamente. Ya no puedo vivir sin él ya. Qué alegría el día que lo descubrí. Fijaos. En esta zona. Si creía que la había explorado. Que resulta que aquí hay un gigante. Y no lo había ni visto. Había pasado lo de él. No se había levantado. Y me lo encontré. Y me lo encontré. Un gigante de esos de piedra. Vale. Puerta principal de velo tormentoso. Vamos allá. Le han cambiado el nombre y ya. Ah. Vale. 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 Ayer vi un amigo que conozco en persona. Que está jugando en PS4. Y estaba buscando las Bihander. Sí. Las armas de toda la vida están. Me recuerda mucho a un arco del Monster Hunter Freedom Unite. Qué tiempos. Yo en el Monster Hunter no he jugado nada. Bueno. Pues vamos a probar el mayal. Ya sabéis. Ya sabéis de qué armas llevamos. Llevamos esto. La daga. La daga esta es muy recomendable. Esta daga. Donde está. Esta daga que nos la da un invasor. Que nos encontramos cerca del lugar donde encontramos a Parches. En ese río. Está en el río que va a dar a la laguna. Iba a decir a la... No se llaman lagunas. ¿Cómo se llama? Bueno. A la humedad donde está el dragón. Nos dan esta daga ahí. Esta daga es buenísima. Es muy buena. Es muy buena siempre y cuando al... Para enemigos que sean vulnerables a hemorragia. Mete 50 de hemorragia. Me he fijado que mete más hemorragia que las demás cosas. Aparte que claro. Tiene una frecuencia. Bueno. Esta mete 55. Pero es muy lenta. La podemos usar. Me he fijado que con esta... Con este arma. No se pueden usar ceniz... No se... No se puede... No se le pueden meter cenizas. Vale. Le he metido una ceniza a esta. Vamos a probarla. ¿Qué iba a hacer yo? Todavía... Os podéis creer que todavía me cuesta lo de... ¿Veis? Mirad cómo va bajando el maná. Ese es un golpe... Un golpeteo continuo. Claro. Si tumbas a un enemigo en el suelo... Pero bueno. Era por probarla. A ver cómo era. Porque me hizo gracia. Con el dinero que gasto... Que saco de las exploraciones. Para no andar... Para no tener el personaje sobre leveleado. Porque no voy sobre leveleado. Por eso quizás he pensado... Digo... Hostia. Por eso me cuesta tanto pasar las cosas. Porque he visto a alguno... He visto a alguno enfrentando a un otro compañero. Enfrentándose a este jefe. Y claro. Y yo le miraba la barra de vida. La barra de estamina. Y digo... Hostia. Llevo un nivel superior al mío. Las armas mucho más mejoradas. Yo voy por andar... Yo soy de andar por casa. Como siempre. Vale. Yo juego así. Yo quiero disfrutar. Me gusta probar. No me importa un pepino. Acabármelo. Me ir los juegos... El acabármelos no es mi meta. Mi meta es disfrutarlos. Vale. Alguien nos habla. Venga. Por cierto. Le he puesto parry a este escudo. Como este escudo tiene muchísimo equilibrio. Va bien para aguantar muchos golpes. Vale. Y le he puesto el parry. ¿Cómo se le pone el parry a este escudo? Vale. Se le pone con una ceniza. Vale. Ahora entiendo por qué hay una opción en el vendedor que nos vende las cenizas. En el herrero. Perdón. Que nos dice duplicar las cenizas. Vale. Claro. Para eso sirve. Para poder tener varias armas con una misma ceniza. Ya no lo entendía. Ayer vi una zona muy chula, pero no sé dónde era. Me recuerda mucho. Combiné a consulta. ¿Qué invocaciones tienes? ¿Invocaciones? Déjame ver. Ahora te lo voy a decir. Bueno. Aquí. No. Aquí no. ¿Las invocaciones están por aquí? Hostia. ¿Dónde están las invocaciones? No sé dónde están. Joder. ¿Os podéis creer que no sé dónde están las invocaciones? Espera. Espera. Esto lo podemos ver de otra manera. Espera. Que las puedo equipar aquí, leñe. Estas son las invocaciones que tengo. Tengo una medusa. Vale. Tengo la medusa. El noble errante. El hechicero noble, que parece bastante malo. Los esqueletos milicianos. El lobo y el perro callejero podrido. Supongo que irá encontrando más. La de los los, pero buena más. ¿La medusa es tope? Sí. Pues venga, vamos a ponerla. Oye, pues no parece muy allá, ¿no? Vale. Vamos a llevarla. Vamos a llevarla. Ya la probaremos. Este, pero no parece que tenga muy buenas intenciones. O sea, que tiene un cartel colgando. Que lleva colgando este señor aquí. Ah, bueno, parece un cura. Pero es muy alto, ¿eh? A ver qué nos cuenta. Si está cerrada, melón. ¿Cómo no la voy a evitar? Y tú sí, ¿no? Los guardias no lo saben, pero tú sí. Ala, pues muy bien, venga. Rezo por tu éxito. Me parece muy bien. Vale. Vale. Bueno, vamos a decirle muy bien, de momento. He visto que hay... A ver, claro, si esta está cerrada. Aquí narices. Dice, evita la puerta principal, digo. Si esto está cerrado. Oye, pues deberíamos de poder colarnos por ahí debajo, ¿eh? Nuestro personaje, os digo yo, que cabe sin la armadura. Y un poquitín, un poquitín de aceite. Y te quitas la armadura y pasas, vale. Vale, esta es la parte que vimos el otro día. Vale, ¿por qué siempre hay pozos de estos en todos los juegos de From Software? Vale. Vale, fragmentos de ruina. No sé para qué sirven los fragmentos de ruina. Bueno, vamos a tomárnoslo con mucha calma, ¿eh? Ya os digo que esto parece como si lo hubieran... Como si lo hubieran rasgado con garras, ¿eh? El castillo. Es que lo digo siempre, pero es la impresión que da. Por ese tipo de... Bueno, imagino que más adelante iremos ya conociendo el lore y entendiendo mejor la historia. Cuando la gente empiece a investigar, por aquí no hay nada. No. Vale, nada hay. ¿Y ese agujero? Ah, bueno. Esto parece como si lo hubieran tirado con... Claro, esto parece como si lo hubieran tirado con algún tipo de arma de asedio. Vale, bueno. Evidentemente hay que bajar aquí. No nos queda más remedio. ¿Tenemos algo? ¿Podemos apuntar algo? ¿Vemos algo por aquí? No. Vale. Vale, no hay floripontes. Yo vengo a esconderme directamente a la esquinita, ¿eh? Un streamer que veo se pasa lo sol solo con hachas. Le ganó el jefe antes del castillo en el segundo intento. Literalmente lo aplastó con un hacha grande. El NPC que tiene... El NPC que tiene estoque y la medusa. Ah. Ah, y el... Ah, claro, porque puedes invocar a un... Sí, lo vi el otro día en el stream de Hiko. No, cuidado. Que podías invocar a un... A un elemento. Vale. Podemos bajar por aquí. Pero también podemos ir por aquí. O sea, ya de mano ya veo dos caminos. Hay un cam... Me cago en la... Joder. Joder, qué susto. Ven aquí. Vale, y encima se nos aleja mucho. Vale, ahí lo tenemos. ¡Ey! ¿Por qué no lo ha agrapado? Ven aquí, pajarito. Vale. Hostia, qué susto me ha pegado el... Joder, qué susto me ha pegado el... Hostia, qué chulo. Oye, el enemigo está... El diseño es chulo, ¿eh? ¿Qué tiene? Tiene unas espadas en las garras. Es bonito el diseño, ¿eh? A ver, vamos por este lado primero. A ver. Ah, mira. Ah, vale, 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 vale. Buena elección este lado. Para empezar. Ya tenemos aquí una gracia. Bueno, una hoguera. Que nada, dices. Esto no es una gracia. Es una hoguera. Vale, pues ya que tenemos esto, vamos por la parte de abajo. Ya que tenemos aquí donde saltar luego. Vale, por aquí no podemos ir. No hay precipicio donde dejarse... No hay sitio donde dejarse caer, evidentemente. Hostia, vaya la de furacos que le hicieron a este castillo. Menudo asedio, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Bueno, ya el primer... Ya veo el tipo de enemigos que nos vamos a encontrar aquí. Vale, pues vamos por aquí. Ah, hostia, mira, hay otro aquí. Hombre. Vale, hay el suelo. Y ya no... No, mierda. Me duele... No os imaginéis lo que me duele desperdiciar una flecha. Con lo que cuesta hacerlas. Vale. No interesa tener muchísimas flechas. Un consejo. No interesa tener muchísimas flechas hechas. Porque pasa como en el... Por lo menos es la impresión que me da. Porque pasa como en el Dark Souls 3. Vale. Que se te van al... No puedes tener como en el Dark Souls 2 y el Dark Souls 1. No puedes tener mil flechas en el inventario. Vale. Tenemos un tope de 99. Hostia, ¿esto es un enemigo? Pues sí. Vale. Vale, no... Ah, vale, vale. No vuela hasta aquí. Vale. Estate quietín. Ah, mira, tiene una cadena. Bueno, bueno. Oye, es un diseño chulo de enemigo, eh. Vale. No... Y no irás a subir, ¿no? Igual el Mayala más uno no es el mejor arma para esta zona, eh. Vale. Te quieres estar quietín. Vale. Vamos. Ahí, quieta. Ahí. Se me va a caer justo detrás del árbol. A veces cuesta... Cuando los enemigos se mueven, fallas muchas flechas. Vale. Abajo. Vale. Ya os voy viendo que aquí hay que tener cuidado. Y los enemigos sueltan muy pocas cosas, eh. Deben tener un ratio de Drop muy bajo. En general, eh. Vale. Por aquí tenemos algo. Sí, vale. Vale. Mira para arriba que aquí hay... Que aquí los enemigos vuelan. Vale. Vale. No va a aparecer nada cuando coja el objeto. Vale. Saeta. Ah, tenemos una ballesta que ya podemos usar. La ballesta que encontramos en el... En la mesa... En la tabla redonda. Vamos a llamarla la tabla redonda. La mesa redonda. No me acuerdo cómo se llama ese sitio. Vamos, vamos. El santuario de enlace de fuego. Es que me gusta... Oye. Porque me gustan más los nombres clásicos, eh. Ya sé que no es el santuario de enlace de fuego, pero a mí me gusta más. Vale. Eh, qué bonito, eh. Me encantan estos árboles dorados. Vale. Aquí hay mucha maleza. Hay que tener cuidado. Vale. Ojo. Vale. Ya estoy viendo una... Mira qué trampa más bonita. Creo que aquí hay una. Sí. Vale. Ojo. Vale. Muy bien. Muy tarde. Es que... Es que cuando se te... Venga, ya está. Joder. A ver. Ah, mira. Suelta algo. Pluma de halcón tormentoso. Hostia, esto nos valdrá para hacer flechas o algo. Qué lástima. Además, a estos no les puedes hacer golpes críticos. O por lo menos es muy difícil. Vale. Tenemos más. Ojo con los... Aquí hay que tener... Habéis fijado... Os habéis fijado que trampa más puñetas. Como ya me lo estaba viendo venir. Vale. Vamos a ver si le podemos hacer un crítico y recuperamos... No. No podemos hacerle nada porque viene... Porque ya han dado la alarma. Vale. Vale, pero no sé... No sé hacerle crítico cuando cae al suelo. Vale. Más plumas. Vale. Vamos con cuidado. A ver si la podemos grabar. ¿Dónde está subido? ¿Dónde está subido ese halcón? ¿Hay más? No. Pues este... Pues ese no lo veía, ¿eh? Es como siempre. Nos tientan con el febo fácil. ¿Os habéis fijado esto? Ah, que está posado. Mira qué gracioso, por Dios. Mira el que está posado... Encima de la espada. Vamos a ver si le podemos cascar. Vale, pues... Pero no le puedo dar en el suelo. No sé por qué. Vale. Bueno, algo estaré haciendo mal. Uh, piedra de forja de nivel 3. Muy bien. De momento no me es útil. Vale. Vale. Tengo que encontrar piedras de forja de nivel 2. Para poder subir la alabarda. Y poder ir subiendo las demás armas. Vale. Tenemos algo más por aquí. Vale. Creo que este camino nos va a llevar a la otra zona. Vale. A donde estábamos antes. Sí, nos lleva a la gracia. Vale. Aquí solamente teníamos una piedra de forja. Y los gorrioncillos. Los gorrioncillos con sus espolones. Que estaban esperando para afeitarnos. Vale. Vale. Bueno, ¿qué más está? Total. Por un poquito de vida tampoco pasa nada. Vale. Supongo que no hay otro camino. Así que no quedan más... A ver. Tenemos un señor allí. Vale. Que me parece sospechoso. Y ante la sospecha... Vale. Qué mejor que lanzar una flecha. Vale. No quiero saber... Ni quiero saber lo que haces. Fíjate bien. Vale. Pues el arco está más dos. Por si alguien se lo pregunta. Hostia. La... Hostia. Mira a estos. Estos tíos. Ya sé que... Hostia. Ya sé de qué me suena. Vale. Recuperamos un poco de vida. Fijaos cómo vamos a recuperar vida ahora. Bueno. Deberíamos... Ah, vale. Iba a decir. Deberíamos de recuperar vida. Ya sé de qué me suenan estos tíos. Fijaos en las espinas que tienen. Estos son los fantasmas o los espectros. Que están en la tumba. Que abrimos al inicio del juego. Escudo de cuerda ya. A ver qué dice este escudo. Escudo de cuerda de los soldados de velo tormentoso. Al igual que el castillo está lleno de agujeros y espinas. Hay quien dice que es la maldición del injerto la que provoca semejante infortunio. El árbol del infortunio salía en Conan el Bárbaro. Mientras que otros aseguran que su origen es algo mucho más siniestro. Que se oculta en las profundidades del castillo. Vale. Ahora vamos. Hombre. Héroe de tres corazones. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale. Oye. Vamos un poquito en sigilo. Vale. A ver. A ver. Hay un tío ahí que es muy fácil ir a matarlo. Esto es una trampa. Esto es una trampa fijo. ¿O no? Vale. Pues no. No parece una trampa. Bueno. Vale. Recuperamos un poquito más de vida. Y alguien me acaba de tirar una bola de algo. ¿Veis cómo era una trampa? No he sabido verla. No he sabido verla. Lo que os decía antes. No es bueno hacer las flechas. Es mejor llevar los materiales e ir haciéndolas según las vayamos necesitando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así las podremos... ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira qué caída! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios qué caída! A ver. Vale. Runa dorada que es dinerín. Vale. Espera. Tenemos. Espera. Que no llevo puesto el... No llevo puesto lo de curarse. Que tampoco es que nos devuelva mucha vida. Pero bueno. Mejor que nada. A ver. Rodamos. No. Vale. Para llevar esto tengo que rebajar equipamiento. Tengo que prescindir de algo. Vale. Esta pesa... A ver. Vale. Todo es carga pesada. Vamos a quitar esto y vamos a poner otra cosa. Que pese un poco menos. Vale. Bueno. Por lo menos carga media. Esto no nos aporta ninguna ventaja. ¿Verdad? Carga pesada. ¿Eh? Tres kilos. Dos con dos. Bueno. Anda. Venga. La verdad es que es horroroso. No me lo voy a quitar. Prefiero no llevarlo. Vale. No. Que me acabo de confundir el hechizo. Bueno. Por suerte este... Por suerte este... Uy. Estoy viendo que hay gentuza ahí. La verdad es que curo una castaña. Pero bueno. Anda. Menos de una piedra. Y por cierto... Hostia. Por cierto. Llevo mal distribuidos los botes. Debería de llevar un bote de... Debería de llevar un bote de mana. Cuando lo voy a encontrar. Joder. Mierda. Esto me pasa por mirar a otro lado. Oye. Estos... Me acabo de fijar que llevan la misma... Que llevan el mismo colgante que el tío que nos ha invitado a colarnos por aquí. A ver. Por aquí no podemos ir a ningún sitio, ¿verdad? No. Hostia. ¿Hay otro allí? Bueno. Vamos a quitarnos lo de en medio. Ah. No empecemos. No empecemos con el bailoteo. Hostia. Mira. ¿A dónde vas? A ver. ¿A dónde se ha ido? Espera. A ver si le podemos dar. No. No apuntamos tan arriba. Siempre... Oye. Siempre tenemos una limitación de apuntado con los arcos en este juego. Me es muy frustrante eso. Vale. Bueno. Vale. Arriba y abajo. Vamos a romper cosas de... Oye. Aquí rompiendo cosas no me he encontrado nada escondido detrás. Vamos por... Aquellos barriles parecen sospechosos. ¿Qué lleváis en la mano? Hay un tío ahí detrás de las cajas y lleva un tipo de arma que no he visto qué es. Vale. Joder. Vaya pedazo de asia. Vamos a ver si lo resistimos con eso. ¡Hostia! Venga. Que ya es nuestro. Venga. Bueno, este... El mayal este va bastante bien, ¿eh? Es bastante rápido. Lo que pasa es que lo tenemos a un nivel muy bajito. Vale. A ver qué tenemos aquí. Garras... Uy. Garras punzantes. ¿Esto hará hemorragia? Debería, ¿no? Mierda, joder. Mierda, me acabo de confundir de botón. Vale. Esto, las garras... ¿Dónde estarán las garras? A ver, ¿dónde las pone? Vale. ¡Hostia! Hemorragia 60. Vamos a probarlo. A ver cuánta, qué velocidad. ¡Uf! Estos bidones rojos parecen explosivos. Vale, vamos a probarlo ahora mismo. Si son explosivos o no. Vale, vamos a cambiar las flechas de veneno. Tengo unas pocas de fuego que me encontré por ahí. Vale, no está nada... Oye, no está nada mal este... Este... Las garras que acabamos de encontrar. Claro, es que esto es... Esto es lo que pasa en estos juegos. Tú empiezas de inicio y empiezas... Y empiezas a invertir en un arma. Y luego sabes... Sabes sobradamente... Que luego vas a encontrar más mucho mejores. Vale. A ver. ¿Por qué me lo imaginaba? No sé por qué. Solo porque es un clásico. Mira, ¿veis? Es que esto estaba... Joder, es que... Yo, perdonad, pero esto estaba cantado. Esto es la clásica trampa. Igual llevo demasiado tiempo jugando ya estos juegos. Que ya empiezas... Ya empiezas a ver hasta patrones, eh. O ya empiezas a intuir las cosas. Dice eso, son barriles explosivos. Y va a haber dos... Uno... Bueno, no creí que hubiese dos, eh. Esto ya se repite desde el Demon's Souls. Vale. Soy un vandal. No hay seguro que pueda con mi vandalismo. Vale. Una puerta. Vale. Y podemos seguir por ahí. Vale. Fragmento de cristal. Esto es nuevo. Ahí está. Ahí estamos rompiendo todas las estatuas de terracota. ¿Y esto? La garrojadiza, vale. Objeto súper útil en todos los souls. Vale. ¿Y aquí qué? No, no me fío de las piedras estas que brillan. Ya me la han jugado muchas otras veces en los juegos de aquí. Necesito suena llave para abrir el cerrojo. ¿Hay alguien dentro? Ah, por cierto. Me he encontrado un tío en una cueva. En la cueva con la que accedes a la isla de... Del dragón. Y que le he dado una aguja y eso. Y me ha dicho que su madre había sido sastre. Cuidado. Esta no la he visto, ¿eh? Esta la he visto tarde. Y le he dado la aguja y el tío me ha dicho eso, pero luego no lo he vuelto a ver. No sé dónde encontrarlo luego. Me he dejado un objeto allí. Lo acabo de ver por el rabillo del ojo. ¿Dónde está el objeto? Ah, espera. No, que está ahí. No puedo acceder desde aquí. Creí que me lo había dejado atrás. Vale. ¿Dónde está el objeto? ¿Dónde está el objeto? Ahora no lo veo. Vale, el objeto está allí. ¿Cómo se hace de ahí? ¿Desde aquí arriba? Hostia, hay muchos elementos aquí, ¿eh? Estoy viendo que en cada piso hay un par de ellos. Vale. Venga. Vale. Por aquí. Vamos a ver qué gran... Bueno, runa dorada. Bueno, anda, no está mal tampoco, ¿eh? Estaba pensando en coger carrera para saltar, ¿eh? Madre mía, joder. ¿Cuánto jugamos a esto, eh? Hombre, el mundo del player. Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal? Hay que... Ah, vi que con la alabarda a dos manos se hacen dos ataques muy buenos. Sí. Trampas. Es como si no hubiese zonas de envenenamiento. Mía, aquí tenía que ser... No, no, no. Yo ya he visto que hay un pantano, ¿eh? Ya he encontrado un pantano en una zona ponzoñosa. Más adelante, en una zona de estas que nos teletransportan. Que están muy alejadas. Ya he visto que hay un... Eh, abrir. ¿Y esto? Hombre, no. Hombre, no me jodas. ¿Y tú quién eres? Vale. Hostia, joder. Bueno, empezamos bien. Ya empezamos con las trampitas. Ah, y bienvenido a Boletaria. Vamos allá, a ver. Bueno, por lo menos de momento el recorrido es cortito, ¿eh? Hasta allí. Vale, vamos para allá. Eh... Ti, 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 por aquí. Eh... Hacer flechas. No, no, es aquí. Aquí sí, crear objetos, leña. A ver, ¿cuántas flechas tenemos? Tenemos 30, sí, quiero ir haciendo flechas. Vale, y se nos acabaron estas flechas. Podemos hacer de las otras y se nos acaban estas, vale. Vale, bueno, ojo, ojo, que acuérdate que aquí hay dos elementos. ¡Hostia! Hostia, esta no me la sabía. Ya, ya, ya lo veo. Venga ustedes aquí, por favor. Sí, hombre. Siempre, 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 regla de oro. Nunca peleéis donde os propone el juego. Traerle una zona que os favorezca más. Siempre, siempre, siempre. Venga, ven aquí. Vale. Si peleamos ahí, muerte, muerte segura. Muy bien, mira, qué bonito. Qué bonito es el amor, vale. Venga. Vale, y aquí tenemos al señor de las ballestas. ¡Ah! Mira, me ha dado una patada. Pero venga, que necesito recuperar vida. ¡Ah! Vale, y no me ha dado en el escudo. Me cago en la... ¡Adiós! Oye, vaya caída, ¿eh? Fijaos qué caída. ¡Adiós! Se cae infinitamente, ¿eh? No quería... No quiero que nadie se asuste, pero se cae infinita. La caída es infinita. Nunca acaba de caer. Vale. Me cago... Joder, no... Oye, ¿cuántas...? Este ya me ha dado antes, ¿eh? Vale. Ay, joder. Y no me he acordado de cambiar los botes. Venga, fuera. Vale. Que sí. Oye, mira que mamones. Y encima no las rompen todas, ¿eh? ¡Eh! No me... Eso. Ahí, ahí. Despéjame el camino. Vale. Siguiente, por favor. Y se queda... Se ha quedado... Se ha quedado... Se ha quedado ahí apalominado, ¿eh? Estos tíos no parecen muy espabilados. Venga. Fuera. Vale. Espera, ¿a este lado? Vale, si está aparecido, la había mirado. Vale. Vale, aquí es donde nos... Por aquí es donde... Aquí nos han matado en esta puerta, ¿verdad? Vale, vamos a recuperar la vida que nos falta. Vale. Vale. Nos va a venir un enemigo que sopla y que hace muchas cosas. Vale. Vamos allá. Vale. Vale. Empezamos bien. Vale. Por suerte es bastante lento. Venga, en algún momento a ti te tendría que saltar igual la hemorragia, ¿eh? Vale. Vale. Vale, le salta la hemorragia justo cuando muere. Bueno, anda. Claro, es que con armaduras son bastante más resistentes a la hemorragia. Vale, a ver. Estoy viendo... Estoy viendo que no estaría mal llevar equipada la antorcha. Vale, pero vamos a rodar lento. Ah, no. Mira que bien. Vale. Llave oxidada, vale. Nos hemos dejado una cerradura atrás. Vamos a ver qué hay aquí. Esto no será un cofre de trampa, estos que te teletransporta. Talismán con espada curva. Vamos a suponer que este talismán... Vale, a ver. Mejora las contra... Las contra... Hostia, no está mal. Las contra... Las contraguardias se supone que es el ataque que hacemos cuando nos pegan... Cuando nos pegan el escudo y volvemos el ataque, ¿verdad? Sí. O son los parries. Claro, es que no sé a qué llaman exactamente. Bueno, de momento... Vamos con lo que tenemos. Pero está bien saberlo. Está bien tenerlo. Vale, aquí no tenemos nada más. Oye, buena trampa, ¿eh? Y ese enemigo... Viendo este enemigo que nos encontramos de inicio... Esto ya veo yo que esto no va a ser ninguna broma. Que esta zona no va a ser... No... Aquí va a haber... Como decía el de Airbag... Andanadas de hostias. Vale. Vale, y aquí nos hemos dejado una puerta que estaba cerrada. Así que voy a suponer... Que la podremos abrir ahora. Vale. Vale. Algo que no me gusta es que sean todos como zombies o los clásicos huecos. Espero que haya una... Una explicación para eso. Me supongo que sí. Bueno, se supone que hay una especie... También hay como una especie de plaga, ¿no? Que corrompe las cosas, ¿vale? A ver, ¿por aquí qué tenemos? Vale. Vale. Ya empezamos con zonas de vigas y con estrecheces. Me encantan. Las zonas de vigas y las estrecheces. En este juego y sobre todo... Hostia, qué susto. Creí que... Joder. Vale. Grasa de fuego. Vale. Vale. Y esta... ¿Cómo se hace allí? Vale. Ya empezamos con los rollitos. Te enseño el objeto. Pero vete tú a saber cómo se llega ahí. Vale. Por aquí nada. Ey, mira por ahí. Vale. Vale. Yo creo que se va a ir por aquí. Esta va a ser la zona alta. Es donde nos tiraban las cosas, ¿sí? ¿No? Yo creo que sí. Uy, mira qué bien. Un señor con escudo. Vale, por suerte que tenemos esta herramienta. Porque si no... Los señores con los escudos suelen ser un peñazo. Vale. Quería... No sabía que se podía hacer con la ballesta. Mira, venía a darme el señor una patada. Vale. Armadura de exiliado. Guanteletes de exiliado. Joder. Qué suerte acabamos de tener, ¿no? Vamos a ver qué tal es esta armadura. Bueno, es un poco peor, pero es un poco menos. ¿Y cuánto aplomo da? 14. No, nos la vamos a poner. Vale. Ganamos un poquito de peso. Igual nos podemos poner alguna cosilla. Carga media. Carga pesada. No, no nos podemos poner nada. A ver. Esta no me gusta. Carga media. No. Que no me gusta eso, hombre. Bueno, la verdad. Esto sí tienes frío, ¿eh? Vale. Vale. Si este es el que nos tiraba cosas. Vale. ¿Cómo bajamos ahí? Vale. Aquí no hay nada. Martillo de... Martillo de piedra. Fuerza 31. Bueno, ya estamos con... Ya estamos con las armas bestias. Con las superarmas. Oye, nunca... Nunca las uso, ¿eh? Vale. ¿Cómo se baja ahí? Tiene que haber otra forma de bajar ahí. Pero no creo que sea desde aquí. A ver. Yo creo que nos podríamos dejar caer. No, está demasiado... No, está demasiado alto. Acuérdate de cuál es el salto. Vale. Otra pequeña zona explorada. Por aquí nos dejamos caer. ¿Hay algo? Espinas y más espinas. Vale. Venga. Madre mía. Contengo la respiración cada vez que doy un saltito, ¿eh? Vale. Aquí es por... Aquí es por donde hemos venido, ¿verdad? Si hemos salido. Hemos salido a la derecha. ¡Me cago la...! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué susto me cago! ¡Hala, Dios! A mí me ha rebotado. Vale. Vale. ¿Aquí hay algo escondido? No. Vale. Voy callado porque ya no sé qué me va a salir. A ver. No hay nada que me caiga del techo. Espera. Esta puerta es un poco sospechosa. Bueno, pues oye. Pues al final no va a ser sospechosa. El clásico sería que tuvieras ahí el enemigo y te viniera alguien por ahí, ¿eh? Vale. Pata de ave de plata. Estas son las que sirven para... Creo recordar que estas son las que sirven para aumentar el drop de objetos. Vale. Esto tiene pinta... Esto tiene pinta sospechosa también. Estos barriles. Vale. Aquí nada. Y aquí menos. Bueno, supongo que aquí no... Espera. En esta zona no habrá mazmorras. Dentro de mazmorras. Esto se parece como una mazmorra gigante. Es verdad. El otro día me comentaba Gold Stripes. Ahí vamos. Seta. A ver. Claro, hombre. Claro que será eso. Ya lo verás. Vale. A ver, donde nos llevo. La verdad es que este castillo parece... Pinta enorme, ¿eh? Pinta gigante. Y con mil rincones seguro que tiene mil y un secretos. Vale. A ver por aquí. Vale. Nada. Esto no... No sé. No habrá muros secretos, ¿no? Sí, pues no lo sé si habrá muros secretos, supongo. Sí. Normalmente en todos los juegos de la saga los hay. Hostia, mira lo que tenemos aquí. Así que pillarlo por la espalda. A ver, ¿hay algo arriba? Podríamos pasar de él, ¿eh? Estos enemigos con esa pedazo de arma suelen ser bastante peligrosos. Además tiene pinta... No me fastidies. Me había asustado, ¿eh? A ver si lo tiramos. No. Jeje. Vale. Esto no falla en ningún... Esto no falla en ningún shows, ¿eh? Venga. Lo que pasa es que en algún momento me voy a quedar sin flechas. Vale. Vale, a ver si nos deja algo. Ya que estamos, ¿eh? Vale, esto es un ascensor. Vamos, esto es inequívoco. Madre mía, vine desde casa Cristo, ¿eh? Este ascensor. Vale, no hay nada aquí. No hay ningún tesoro. No hay nada. Hay un tío grande, poderoso, que te puede matar fácilmente. Y no tenemos ningún premio. Extraño. Bueno, el premio igual es el ascensor. Aquí hay algún mecanismo para subirlo. Vale, cuida. Madre mía, como sean estos los enemigos... Ah, míralo. Aquí está el mecanismo. Vale. Ahí viene. Parezco un... Ah, vale. Cuando estás en sigilo no puedes hacer este tipo de... El artilugio no se mueve. ¡Hala, hombre! ¡Venga! No me fastidies. Como odio los... Como odio el plataformeo. Vale, parece nos dan... Aquí nos dan mucho... Estoy fijando que nos dan mucho fuego. No me puedo colar por aquí, ¿no? Vale. Por el respiradero. Vale. Vale, para allí nada. Uh, qué miedo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? El mayal hace ruido. Hace como un ruido de cadenitas. ¡Ay, mira lo que tenemos aquí! Vale, sí que hay premio. Vale, ya le hemos tocado. Vale. Ya podemos volver aquí cuando queramos. Vale, ya podemos explorar con un poquito más de calma. Ya no tenemos que volver al inicio. Hostia, qué susto me acaba de pegar ese artilugio de ahí. Ey, hay otra... Hay otra palanca. Aquí ningún artilugio se mueve. Aquí no funciona nada. Está todo estropeado. Madre mía. ¿Dónde está mantenimiento cuando se le necesita? ¿Dónde están los técnicos de mantenimiento para arreglar las cosas del castillo? Cuidado. Vale, este es fácil de matar. Muy bien. Fácil de matar. Y me va a matar a mí. Sí, me descuido. Y me está tirando cosas. Ah, vale. Venga, tígame una flecha. Yo te tiro otra. Venga, ahí estamos. Vale, para este tipo de cosas podría utilizar las flechas más baratas. Vale, vamos a crear las flechas baratas porque a estas nos faltan plumas. Vale, vamos a cambiarlas. Vale, vamos a reservar estas porque para disparar de cerca lo mismo en vez de usar unas que otras realmente hacen el mismo daño. Vale, ¿y ahora cómo se va allí? Vale, supongo que así, ¿no? Vale. Me da un canguele siempre que tengo que andar saltando. Vale, dagas arrojadizas. Vale. Como siempre, objeto muy útil en la saga Souls. Vale. Bueno, igual aquí son útiles, ¿eh? Me estoy riendo, pero... No, no te caigas. Vale. Venga. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, yo mientras no nos encontremos más caballeretes de esos así en lontaranza... A ver. Vale, y por aquí no hay nada más. O sea, va a haber que ir por el otro lado. Va a haber que ir por el otro lado, ¿eh? No, no va a haber que... No hace falta, vale. Vale. Y esto nos lleva al mismo sitio, ¿verdad? Sí, hombre. Esto es circular. Vale. Hombre, Goldstein, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, va. Muy bien. Sí, ya ha llegado a la parte que no es mundo abierto, ¿eh? Ya ha llegado a la nueva parte de sufrimiento. Hostia, mierda. Ah, vale, ¿qué es de estos? Venga, pégame, anda. Anda, mira. Eres rápido. Como tú solo. Vaya, hombre. Ya está ahí el trompetista. Ya está el trompetista de Amelie. No lo había visto. Vale. A ver, ¿por dónde van a venir? ¿Por dónde va a venir todo el... El grupo oscuro? Vale. Vale. Vale, por aquí no puedo saltar. Este. Esto me acaba de recordar al Dark Souls 3. Cuando llegas al muro de Lothric. Que están todos ahí sentaditos. Vale, setas. Está tocando la trompeta y no se ha despertado nadie. Sí que estaban sobaos. Esto se parece a mí cuando suena el despertador por la mañana en mi casa. Bueno, podemos pasar de ellos. Podemos pasar de ellos hasta que cojamos este objeto. A ver. ¿Qué es esto? Runa dorada. Vale. Vale, y aquí no hay más salida. O sea, que hay que darse la vuelta. O sea, que solo venimos a por esta castaña. No, no venimos a por esta castaña. Se puede bajar por ahí. Vale. Por aquí. Bueno, por aquí no. Por ahí no se puede bajar. Vale, y nos podríamos... Allí no nos podemos dejar caer. Bueno, igual nos podemos dejar caer ahí. No sé si será mucha altura esto. Bueno, primero vamos a matar... Ay, mira, 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 mira lo que hay. Mira, hay una plataforma ahí. Lo que hay aquí son muchos rufianes. Vamos a matar primero a este. Venga, a ver. Otro rufián. Venga. Adiós muy buenas. Y adiós. Y adiós muy buenas también. Vale, me dejáis algo. Hostia, mira. Mira. Oye, ha resistido el crítico, eh. Vale, que me soltamos. Mariposa en llamas y seta. Vale. ¿Tenemos algo aquí? No. Vale, a ver. A ver si pegamos un brinquito por aquí. A ver dónde vamos. La verdad es que aquí parece que hay varias zonas a las que se puede acceder. Se puede acceder a ese tejado. Se puede acceder a esta plataforma de ahí. Pero esta plataforma me lleva a la otra plataforma de ahí. Mira, ¿qué más? Si podemos luego... Tenemos la gracia ahí. Podemos luego volver en cualquier momento. Hostia, esto parece voletaria, eh. Es verdad. Joder, esto es igual que voletaria. Bueno, desde aquí puedo saltar ahí. Pero espera. No, 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 no. Muy bien. Joder, empiezo bien. Oye, ¿qué atravesó la pared? Vale. Vale, tenemos otro aguilucho allí. Ah, vale, vale, vale. Ya veo por dónde he venido. Bueno, pues entonces vamos a... Claro, si salto allí... ¿A dónde me lleva? Eso... Que eso no me lleva a ningún lado. Salto a ese tejado, de ahí a ahí. Y de ahí a dejarme caer ahí. Estoy pensando si probar a dejarme caer... Claro, es que igual es mucha altura. Yo creo que es mucha altura para dejarme caer. Pero vamos a subir algún niveling. Y aquí estamos. Vamos a reiniciar la zona. Y vamos a subir algún niveling. Vale. Y cambiamos los viales. No, no, no tengo semillas. Asignar cargas de viales. Vamos a poner uno de maná. Vale, para las curaciones más que nada. Vale, y vamos a subir un nivel. Subimos aguante. O seguimos subiendo la destreza. Mi inteligencia no la voy a subir. Podría subir un poco la fe. Pero de momento vamos a subir un punto más la destreza. Porque aguante yo creo que de momento ya llegamos bastante. De momento, palar... Ay, no me acordaba. Ay, hostia, que acabo de ver una cosa. Joder. Hay que ver si es que uno... Uno a... Normalmente tenemos tendencia a no fijarnos en los detalles. Vale. ¿De qué color es el barril sobre el que está puesto el aguilucho? Rojo. Uno al final no se... ¿Qué está en este? ¿Está en este clavado? No sé si está más... Este creo que está un poco más atrás. Vale. Claro. No nos fijamos... Es que... Joder. Nunca nos fijamos en los detalles importantes. Siempre nos estamos fijando si hay enemigos, si no hay enemigos. Y luego no vemos los detalles más importantes. Hostia, esta zona va a ser chunga. Para el nivel de arma que lleva esta zona va a ser complicada. Vale. Vamos allá. Bueno. A ver. Con lo que me estaba gustando a mí el mundo abierto. Y ya me tienen que meter en un sitio de estos. Vale. ¿Que hay uno o dos? No. 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 Venga. Ven para acá. Que te voy a dar... Que te voy a dar con el mangual este. Vale. Aquí la alabarda no iría muy bien, eh. Para estos. Porque la alabarda no pega hacia arriba. Mira. Sin querer he elegido una buena arma para esta zona. Vale. ¿Tenemos más pajarracos? No. Vale. Algo por aquí. Vale. Hostia, mira. Qué cabrón. Mira qué pasa. Te quedas ahí volando. Venga, ven para acá. Ven aquí. Oye, joder. Son... Son puñetas estos bichos, eh. Vale. Lo más es que te vuelven loco con tanto... Oye, estos muros... Piedra de forja 2. Muy bien, vale. Esto no se romper a un muro si le tiramos una bolina de fuego aquí, ¿no? Vamos a probar. Tenemos... Tenemos las flechas bonitas. No, no se rompe ningún muro, vale. A lo más podríamos matar al pajarraco que está detrás. Vale, pues nada. No nos queda más remedio que bajar. Por aquí no parece que haya nada más. Esta zona no la he mirado... No la he mirado muy bien. No. Aquí no hay nada. Vale. No están sobre... No están sobre ellos al azar. Si te acercas verás por qué. Ah, por... Claro, porque te los lanzan. Ya, ya lo he visto. Lo he visto con este último, eh. Vale, 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 vale. A ver. Vale, runa dorada. A ver. Por aquí me puedo dejar caer. A ver qué hay aquí. Mira, levantando el escudo ya para ver qué me sale. Vale. Estoy viendo muchos enemigos ahí abajo. Por aquí no parece que haya nada más. Vale, ¿y por aquí a dónde bajo? Vale, bajo directamente hasta el piso del suelo. Espera, vamos a entrar en la casa. Vamos a entrar en esta iglesia. Ahí estamos. Vale, mira. Encima tenemos objetos ricos aquí. Oye, que... Hostia, este tiene el cuello un poco estirado, eh. Kukri. Un Kukri. Ahí los Kukris. Vale, venga, a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Vale. No hay nada, que raro. Ah, hostia. Joder, qué susto me acaba de pegar. Hombre, NPC. Hola. Me gusta tu gorro. Tu sombrero. Estoy buscando un sombrero como el tuyo en Castillo. He venido a derrotar a Godric. No puedo responder. He venido a derrotar a Godric. Soy una tía muy dura. No puedo poner tus manos en una gran ruina, ¿verdad? Puedes verlo, entonces. Lo entiendo. La guía de la gracia. Bueno, disfruta lo mientras puedas. Estoy tarnado, como tú. Pero, no como tú, no he visto ni nada hide ni hair de esta guía de la guía por lo largo tiempo. Pero, no me olvidaré como se siente cuando me llegué aquí, a las áreas de entre. Estoy privado a algunas magicas batalas. ¿Puedes aprender uno? Como un compañero tarnizado, una vez guiado por la gracia, me gustaría ayudarte a ti. Si lo pido. Vale, a ver qué habilidades vende este señor. O sea, este señor vende hechizos. Ah, son cenizas. Estos son hechizos. Ceniza de... Ah, esto es una ceniza de guerra. Espadón, cariño. Puedo usarse en espadas. Este tondo... Ceniza de guijar. Ceniza de guerra guijar. Y harrod pide a refulgentes. Puedo usarse en espadas y armas de empuñadura larga. En vestidas de tondo armas colosales. Vamos a comprarlas. Vamos a comprarlas. Sí, ya sé que no tengo dinero, pero llevo dinero... Llevo... Llevo dinero en el monedero. A ver. Aquí, aquí. Llevo un montón de dinero... Llevo un montón de dinero en el monedero. Eran 3.500, ¿verdad? Creo que eran 3.500... ¿Cuánto tengo de dinero? No veo dónde tengo el dinero. Bueno, vamos a sacar 2.500... Y a ver cuánto dinero tengo. Vale. Hostia, que eran 200. Creía que eran 100. Bueno, anda. Cómo me gusta desperdiciar el dinero. Vale. Pues los compro todos, entonces. Arma giratoria. Armas de empuñadura larga y bastones. Este tondo lanzas largas. Este sí. Vamos a comprar este. Y vamos a comprar este. Ya veremos qué hacemos. ¿Y esto lo compramos o no? ¿Cuánto dinero me sobra? Ah, sí se los llevo 2.000, vale. Y si volvemos a hablar con él después de comprarle cosas. Veis, y nos sale conversación. El arte que has aprendido es de la familia Glintstone. Están creados en la gran academia de Rea Lucaria, en el norte de este castillo. En el pasado, se obvió las leyes que contravenían la orden de la orden. O sea, no sé. Fascinante, ¿no? Que la orden de la orden era pliable para absorber las prácticas que contradicen en el pasado. Con la orden rompida, rompida y en necesidad de reparación. Es decir, adaptabilidad es más importante ahora que nunca. Vale, pues nos vamos. La otra habilidad no se la vamos a comprar. Espera, vamos a marcarlo. Vale, hay que marcar. Ahí está bien marcar. Voy marcando donde me encuentro los NPCs. Vale, por si alguna vez tengo que volver saber más o menos dónde encontrarlos. Vale. Y por aquí salimos. A ver. No, por aquí no podemos subir. Vale, una escalera insubible. Vale. Salimos al mismo sitio. Este pequeño patio que hay dos energúmenos ahí. Y me faltan piedras. Me faltan... Me he dado cuenta que me faltan piedras de... No sé dónde encontrar las piedras de nivel 2. Porque aquí me estoy fijando que me han dado piedras de nivel 3. Y las piedras de nivel 2 para subir las armas no sé dónde no hay veces encontrarlas. Claro, igual es que estoy viniendo aquí... Claro, igual tengo que explorar otra zona antes de venir aquí. No, puede ser. Puede ser, ¿verdad? Vámonos. Me voy a esconder aquí a ver si no me veo. Igual no me veía, ¿eh? Ey, ¿por qué? Oye, me estaba... ¿Por qué me ha dado el espadazo si me estaba cubriendo? Joder, he mirado... No sé, no sé. No, las del nivel 2. Las del nivel 2. No encuentro de nivel 2. Aquí he encontrado... Aquí he encontrado creo alguna de nivel 3 en el castillo. Pero me refiero que no encuentro de nivel... Mira, de nivel 2. Mira cuántas tengo. No he usado ninguna todavía. A ver. De nivel 2 tengo 2. Ya está, en todo el juego. De estas he encontrado un montón. Y luego de nivel 3 mira, he encontrado solo una. Bueno, es que claro, hay 4 o 5 niveles. Creí que había encontrado alguna más. No, no, no. No he encontrado más. Me he liado yo. Vale, yo creo que podría pasar... Creo que podría pasar corriendo. Vale. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Bueno, en algún momento me van a dejar de seguir, ¿no? Ahí se han quedado. Vale. Vale. Ahora vienen estos 2. A ver dónde se dan la vuelta. Si es que se dan la vuelta. Vengo caminando tranquilamente. No tengo prisa. En algún momento voy a llegar a algún sitio. No me doy la vuelta. No me doy la vuelta. Sí, me voy a dar la vuelta ahora. Vale, vamos a deshacernos del minión. Vale. Esos son bastantes. Uf, ahí me... Vale. Hostia, este ataque... Hostia, joder. Venga. Recuperamos un poco de vida con el crítico. Vale. Hay que girar. Hay que rotar hacia el otro lado. Vale, hay que rotar hacia su espada. Aunque parezca una contradicción. Vale, es más fácil pillarle la espalda. ¿Veis? Si rotas hacia el lado de la espada le pillas con mucha más facilidad. Y este en algún momento le va a entrar una hemorragia, ¿no? No. Vale. Vale. Con estos hay que rotar hacia el lado de la espada y ya les pillas... Vale. Quizás si vas al sur. No has ido al sur, ¿no? No, mira. Esta zona... Esta zona todavía no la he explorado. Igual tendría que explorar estas dos zonas de aquí. Que aparecen ya para el nivel... ¡Ay! Me han dado este punto. El portal de transposición este hablando con un NPC. A ver. ¿Dónde está el aguilucho ese que hace sombra? ¡Ay! Que no sabes bajar, ¿eh? Aunque tengas alas. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no le doy? Date quietín. Es una pena que no... Es una pena que no sepas bajar aunque tengas alas. Adiós. Ah, por cierto. ¿Dónde están mis almas? Que tenía dos mil. Que me las he dejado por aquí, ¿verdad? Sí. Joder, que Berzame he ido a matar al caballerete sin haber cogido las almas. Madre mía. Cada día juego peor. Vale. Bueno, cada día te... Cada día la demencia puede más conmigo. A ver. Vale, mira. Ese es el rebord donde hemos salido. A ver. Podríamos haber saltado allí pero de allí no veía mucha salida. Vale. Este muro se ve un poco pachucho. Vale. Vamos con prudencia. Vale. Bueno, los caballeros estos hacen mucho ruido al andar. O sea que se les oiría bien. Vale. Bueno, lo que tenemos es mucho dinero aquí, ¿eh? Mucha runa dorada. Dejaros de runa dorada y darme armas, darme materiales de forja. Vale. Tenemos un enemigo a la izquierda y no veo ninguno más. Hostia, este es el enemigo que nos mata al principio. Bueno, vamos a darle cera a este señor. Hostia, que es uno... Joder, que es uno de los de hacha. Vale. Vale. Tenemos un objeto moradito allí y un cofre, ¿eh? Muy tentador, ¿eh? Fijaos todo el despiece que hay aquí, ¿eh? Madre mía, esto es casquería pura, ¿eh? Vale. No me digas que... Uy, se está pensando que esto se rompía. Vale. ¿Y esto? Ah, esto es un gigante. Oye, ¿por qué no le doy? Espérame, voy a levantar. Hay que tener cuidado con estos perrinos. Vale, porque estos perrinos envenenan. Si son los que creo yo. Y fijaos que son bastante duretes, ¿eh? Vale, tenemos al otro perro. Ya está, rematado. Que si le damos en la cabeza le hacemos más daño. Bueno, de momento no me voy a dejar caer ahí por muy tentador que sean los objetos. Vale, cuidado. No, 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 no. Este parece muy peligroso. Vale, a ver cuál es el recorrido que hace. Vale, va por ahí. Vale, esa alabarda da un miedo. Vale, y ahí va a dar la vuelta. Vale, y aquí va a hacer lo mismo. Vale. Casi lo cazamos mejor cuando vaya hacia el otro lado. Porque aquí tenemos un margen más corto. Bueno, que creo que lo cazamos igual. Vale, como se va a parar un segundo ahí. Madre de Dios. Por suerte, macho. Madre, 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 madre. Madre mía, ese golpe. ¿Quieres hacer el favor de coger? ¿No? Ahí, joder. Digo, porque no lo coge por la espalda. Mierda, mierda. Joder. Ay, que bien me ha cazado ahí. Ya le quedaba nada y menos. Ey, solitario que hablan. Buenas noches. A ver. Hostia, ¿y dónde nos quedamos ahora? Nos quedamos muy lejos, ¿verdad? Madre mía, nos quedamos en casa. Nos quedamos en el quinto pepino. Vale, a ver. Vale, corre. Corre. Oye, antes no me ha dado, ¿eh? No se puede tener todo en la vida. Vale, vamos para allá. Por aquí. Vale, vamos por este lado. Estoy en el caballo. Joder, muerto. No me tires una bola de fuego por la espalda. Vale, corremos. Vale, habíamos ido por aquí. Por aquí. Vale, a ver si me acuerdo. Por aquí y aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Vale. Bueno, no estábamos tan lejos. Creí que estábamos más lejos. ¿Me siguen? Son insistentes. Son pesados. Son como los cobradores del frag, pero en el den ring. Vale. Vale, yo sé dónde estoy. Vale, y aquí está el caballerete que me acaba de matar. Vale. Bueno, misma jugada. Misma jugada y a cruzar los dos para que no me mate. Podría pasar de él, ¿eh? Podría pasar de él. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a pasar de él? Pudiendo matarlo. Una cosa. Ven aquí. Ven para acá. Vale. ¡Ey, qué cabrón! Ahí debería de cogerlo, vale. Ahora, ven para acá. Por cierto, ¿qué hay aquí? Mientras ese ente se tiene haciendo... Vale. Nuevo velo. Velo de imitador. Habrá que ver qué es eso. Mientras ese ente se tiene haciendo filigranas. Ven aquí, filigranista. ¿Dónde estábamos tú y yo? Ah, sin que me ibas a matar. Vale, gracias. Vale, esos son bastante lentos. Vale, joder. Vale. ¿Me quieres morir, por favor? Vale. Madre mía. A ver. Habíamos encontrado una cosa, ¿verdad? Velo. Esto no será un objeto, ¿verdad? No me he fijado... Claro, con los estreses... No me he fijado qué tipo de objeto era. Vale, aquí no está. Velo de imitador. No, no es un objeto crafteable. No, aquí tampoco está. Sí, lo acabo de ver. Está bajo el todo. Y acabo de verlo hace un momento. Aquí. Velo de imitador. Consume puntos de magia para imitar objetos cercanos. Esto es para disfrazarse. Velo dorado con intrincado diseño. Consume... O sea, esto es para disfrazarse, para mezclarse con el entorno. No, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Esto es el clásico de la saga Souls. Madre mía, aquí con la de objetos que hay... Venga, ya está. Vale. ¿Y esto se gasta? ¿O lo tengo siempre ahí? No, a mí no se gasta. Vale, y ahora por aquí... Vale, por aquí. No tenemos otra salida, ¿verdad? Vale. Bueno, estos enemigos son ciertamente duretes, ¿eh? Pero bueno, como llevo bastante escudo... La verdad es que se les... La verdad es que se les maneja... Se les maneja bastante bien. Bueno, se les maneja bastante bien. Llevo un escudo que tiene mucho equilibrio. Vale, primero este. Mira, mira que mamóncete. ¿Qué mamón? Esto está pensado para contrarrestarte esto, ¿eh? Y si no llevas un arma... Y esto también está pensado, que si no llevas un arma rápida... Claro, entre que le das... Claro, te cuela el segundo golpe. Vale, mira, cómo se consigue una lanza. Vale, Mario... Oye, todas las armas aquí escalan... No me digáis, las letras de escalado son la D y la D. Ah, no, la E y la D. Bueno, andome confundido. En vez... A ver... Lanza. Arma compuesta por una hoja. Físico 144. Bueno, son todos muy parecidas, la verdad. Lo que estamos encontrando... Viene todo a ser muy parecido. Vale, no se abre por este lado. Vale, tenemos un caballerete ahí sentado. Que parece muy triste. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La verdad es que... Oye, está bien diseñado el castillo. La verdad está... Va a haber que matar a aquel bicho para conseguir la llave. Tú no me tires cosas, hombre. Joder. Hostia, son cocineros. Hostia, es como si fueran cocineros. Son los que trocean a la gente. Vale. Vale, tenemos aquella criatura horrenda. Vale, carne excelsa. No sé para qué sirve esto. Vamos a recuperar un poco de vida. Igual por eso el bambón nos decía que... Entra por detrás, entra por detrás. Ya verás tú qué bien, qué fácil todo. Podríamos pasar de ahí ahora que estoy viendo. Podríamos seguir recto. Vamos a llamarlo. A ver hasta dónde nos sigue. Sí, sí, ven aquí. No puede ser... Esto no puede ser tan fácil, eh. No puede ser tan fácil esto, eh. No, no, no. Ah, que se envale, que menos esquiva las flechas. Vale, vale. Venga, ven aquí, anda. Cómo se joder, cómo se mueve la araña esta. Pregúntale qué jefe mató y no grabo. El... El... Todos. Ey, hola, Tarkus, ¿qué tal? Qué bicho más feo. Este bicho te mata al principio. No, pues esto no puede ser tan fácil, eh. ¿Dónde está la trampa? Aquí. Vale, que me las empiezo a esquivar otra vez, vale. Ah, que me quedo sin flechas. Ay, bueno, mientras... Qué cabrón. Joder. ¿Qué ve? ¿Que me pongo en el menú o qué? Vamos a ver si se le puede envenenar. Van tres. Van cuatro. Eh. No, joder, estas son muy caras, no me las esquives. Van cinco flechas. Cinco flechas para envenenar al jinete. Van seis. No se le puede envenenar, eh. No. Que me caza, que me caza, que me caza. Vale. No. No. Muy bien. Vale, cuidado, que me quedo sin estamina ahí por querer ver si le forzaba la... Vale. Si le forzaba... Hostia. Vale, que no me he tomado... Vale, que no me he curado. Vale. ¿Dónde estás? A ver, bicho. Ven, baja. Baja, baja, baja. Vale. Probablemente me mate. Madre mía, eso... Joder, eso no lo hacen ni los ninjas, eh. No, cuidado, espera, 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 que le queda poco ya. Ya está. Joder, que bicho más malo de matar. Esto es lo que nos mata al inicio. ¿Cuántos botes me devuelven? Ninguno. Joder, que bien. Me acabo de gastar todos los botes aquí... Y no me devuelve nada. Y no me ha dado nada interesante. A ver qué tal te da cuando lo mates que yo pase de él. No da nada. Este bicho es ilegal. Te ha dado algo. Nada, no me ha dado nada. Sí, me ha dado un dolor de cabeza. A ver. Hacha de los altiplanos. Hacha de los altiplanos. Vale, vamos a ver. Hacha de los altiplanos. No, esto es gran hacha. Hacha de los alti... Esta la podemos utilizar. Como siempre, de un... Con D y D. Escala con D y D. Muy bien. Escalan todas las armas igual. Vale, vuelos de contención. Vale, esto es para... Vale, esto es... Para la putrefacción. Vale. A ver qué hay aquí. Bueno, mira. Umbrapidra de Forja 2. Esto no lo había visto. A ver. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, vale. Vale, ya veo lo que hay. Y yo sin voces. Venga. Algo está en el suelo. Joder, no les entro una hemorragia. Vamos, ni llorando. Vale, me han devuelto algún bote. No. Joder, qué bien. Hostia. Estaba pensando... ¿Para qué tengo las invocaciones? Si es que siempre me pasa lo mismo. Voy con... Voy con... Tengo herramientas que no uso. Porque no soy consciente. Vale, mira. Esto debe ser bueno por el color. Vale. Hoja de afilar... Hoja de afilar de hierro. Vale. ¿Para qué serviría esto? Escudo de madera con blasón de halcón. Vale, protege al 85%. No me interesa. Y tiene... ¿Destaca en algo? No destaca en nada. Bueno, ni destaca en la estabilidad. Es una castaña. Y hemos cogido una hoja de afilar. A ver si está en algún lado. No, aquí no está. No, objetos de forja no va a estar. Aquí. Vale, hoja de afilar. Ofrece la opción de mejorar la afinidad del arma. Hoja de afilar, coño. Un grabado cifrado. Puede usarse como cuchillo de afilar. Aplica una afinidad mediante cenizas de guerra. Puede elegirse una afinidad adicional de tipo pesado, ligero o de calidad. Ah, bueno. Eso está bien. Mucho sigilo para coger los objetos que hay por ahí. Bueno, pues yo fui a lo bestia y lo maté. Misericorde. Bueno, mira. Por lo menos hay cosas interesantes. O sea, que la piedra de afilar ha merecido la pena. Podemos aplicarlo en arma para mejorarla. ¿Dónde está? Misericorde. Vale. Es una daga. Daga preferida por los médicos de combate a tabellitos de blanco. La hoja de la punta es resistente y afilada, lo que hace que sus golpes críticos sean especialmente potentes. ¿Cuánto? 140 de momento. Es la que más crítico tiene. No está mal para dar puñaladas por la... Hostia, ¿estás buena? Esta arma es buena si juegas mucho a sigilo. Mirad, hay una trompeta aquí. A ver. Vale. No tenemos nada más por aquí. Pero no tengo botes. Mierda. Pero, joder. Oye, le he dado a apuntarlo. Vale, mariposa. Es verdad que tengo... Espera, que tengo... Que tengo curación. No me acordaba ya. Bueno, tengo que un par de curaciones más. Vale. ¿Y por aquí qué? Por aquí nada. Claro, aquí no hay grupitos de enemigos como en el mundo abierto. Que te devuelven botes. Aquí volvemos a la clásica fórmula de los souls. Vale, y teníamos los perros por aquí, si no recuerdo mal. Aquí es donde... Vale, aquí es donde está... Espera, y estas y este... Hostia, mira, esta es la portada del... Con el juego me regalaban un póster. Y el póster era esto. Lo que no sé es quién... Este que será el Godric este que estamos buscando. Menuda hacha tan imponente que lleva, ¿eh? Venga, vamos a ver las demás puertas que hay. Vale, hemos cogido la de la derecha primero. Vale, es verdad que me han matado... Mierda, estos perros me van a dar por el saco, ¿eh? Vamos a ver si los podemos separar. Vale, ven para acá. Vale, estos perros no son de los que envenenan. Vale, mejor. Joder. Pues oye, pues ya podían envenenar... Llega al escudo. Hostia, joder. Es verdad que los... Odio a los perros, ¿eh? ¡No, no, no! Mierda. Joder. Joder, me matan a los enemigos más idiotas. En el momento en el que me quedé sin botes estaba sentenciado. Vale. Cago en la leña. Seguro que me han matado al lado de una gracia, ¿eh? Ya lo veréis. Que en la habitación... En la siguiente habitación había una gracia de estas. A ver. Vale, a correr. Vale. Mierda, hay que romper esos dos barriles de ahí al correr. Sí, ya, ya lo sé. Que me vas a matar. Eso te gustaría, ¿eh? Pero no va a ser así. No, por aquí. ¿Era por este lado? Sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! Joder, otra vez lo mismo de antes. La misma historieta, ¿eh? Me ha hecho... Joder, me ha hecho lo mismo. Vale. Corre, 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 corre. Por aquí. Bueno, ahora vamos a pasar del caballerete. Que hemos matado antes. Espera, que hay que curarse un poco. ¿Esta criatura... Esta criatura renace? Vale, no. Mejor. Menos guerra que me va a dar. Pero bueno, se la puede matar bien con las flechas. Con un poco de paciencia. Vale, está el caballero este. Que pasamos de él. Vale, nos piramos. Vale, está el elemento este. Vamos a matar a este señor. Bueno, anda. Ha sacado la espada y luego la ha vuelto a guardar, ¿eh? Vale. Por suerte. No. Hostia, te empujan. Joder, no lo había visto nunca. Vale. A ver. Vamos a por los dichosos perrinos. Vale, ¿y aquí qué hay, por cierto? Vale, tenemos un sitio... Algo que no se puede... ¡Ay, amigo! Este es uno de los ascensores que vimos arriba. Joder, nos han matado al lado de la hoguera. Como siempre. Ven para acá, anda. Ven para acá, chucho asqueroso. Vale. Ya veréis, ahora ni me van a dar. Sangre, hostia, nuevo. Sangre de bestia. Otro consumible nuevo. Bueno, otro objeto de crafteo nuevo. Ven aquí, anda. Oye, tiene trampa al ataque de los perros, ¿eh? Vale. Joder, me va a matar, ¿eh? Y tú que eres inmune al sangrado. ¿Qué? ¿Con la de castañazos que te he pegado ya? Deberías de sangrar, ¿eh? Sí, mira cuando le salta el sangrado. La madre que lo matriculó. A ver. Odio a los perros, ¿eh? El juego. Ya me parecía a mí que los perros eran demasiado buenos. Vale, runa dorada. Vale, pedazo de carne. ¿Y esto qué será? Capucha carmesí. Vale, ¿qué nos da esto? Esto nos sube los puntos de salud. Ahí nos protege. A ver qué dice. Capa con capucha de un intenso color carmesí. Que llevan los miembros de la realeza desterrados. Aumenta el vigor. Estas capas se entregaban a quienes debían embarcarse en una gran misión. Sin órdenes específicas a tierras remotas de las que jamás regresarían. En otras palabras, regalar una capa facilitaba que los indeseables se marchasen. Ja, ja. Vale. Pues nada, nos lo ponemos. La verdad tampoco es que sea muy bonita. Pero hoy nos da más vida, que eso es lo que importa. Y vamos a ver si avanzamos. Vale. Vamos a desbloquear el atajo este. Vale. Sí, la gracia está aquí. Vale, nos falta por desbloquear el otro. No, no podemos subir de nivel. Tenemos pocas almas. Vale, pero... ¿Qué otro camino hay? ¿Qué camino me he dejado sin andar? Espera, creo que hay una puerta que no he hecho todavía ahí abajo. ¿Qué sentido tiene desbloquear este ascensor? Claro, porque estas... Vale, es aquí. Vale, vamos abajo un segundo. Vale, no hay sitios donde puedas ir en los laterales. Vale, por debajo se puede ir. No. Vale. Espera, que vamos a llamarlo en cuanto llegue arriba. Para no caerme accidentalmente, para variar. Vale. Y aquí no tenemos más opción. Nos hemos encontrado una puerta cerrada antes. Lo que ponía no se abre desde este lado. Vale, aquí no tenemos nada. Vale, ahí es donde tenemos la puerta de eso que no tiene salida. ¿Y esto? Aquí no se... Ah, este es el objeto que veíamos antes desde arriba del todo. Que decía yo, ¿nos podremos dejar caer aquí? Vale, es este objeto. Por el tipo de suelo. Vale. Vale. Y ahora tenemos esta puerta. Vale. Tenemos que venir por aquí. Sí, qué mal recuerdo de las habitaciones oscuras, ¿eh? Como la que nos hemos encontrado al principio. Vale. Venga, fuera. Vale, a ver qué tenemos en aquella zona de allí. Vale, evidentemente hay que ir por abajo porque por aquí no hay salida. Bueno, mira, flechas. Diez flechas. Bueno, anda. Por si no vienes preparado, ya te he preparado. Ya te va regalando que eso es algo. Vale. Hostia, ya sé por qué nos dan flechas. Mira a estos señores. Mira a estos señores lo que llevan. Vale. Venga. Ah, mire, y lo coge otro. Vale. ¿Os habéis fijado cómo se ha puesto? Hemos matado a uno y se ha puesto otro. Venga, colócate, anda. Vale, fuera. Vale, vamos a ver si elimina. Mira, tenemos otro aquí. Esto es una emboscada. Esto es una emboscada en toda regla, ¿eh? Hay que traer siempre flechas de sobra, ¿eh? Mira, y ahí viene otro. Ahí viene otro voluntario. Bueno, estupendo. Esto es como los francotiradores, ¿no? Que ponen... Así recuperemos vida. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y regalarme un poco de vida. Vale. Vale, ahí viene otro que me va a regalar un poco de vida. ¿Cuántos quedan? ¿No queda ninguno en los fogonazos? No. Vale. Vale, hombre. Ha fallado. Vale, ¿queda alguno más? Sí, queda. A ver, uno de los que tiran bolas de fuego. Vale. Vale. ¿Me pegas, por favor? Gracias. Que esta es la forma que tengo de recuperar vida. Vale. A ver. Vale, me queda alguno. Mira, me queda uno allí puesto. Vale. ¿Qué es eso de ahí? Vale. Eso es un soldado, ¿verdad? Un soldado muy bestia. Vale. Vale. Aquí estamos, ¿eh? Venga. Esto no lo podemos usar nosotros, ¿no? No, no. No, esto no es el Call of Duty. Venga. A tope de vida ya. Vale. Madre mía la de enemigos que hay aquí, ¿eh? Pero bueno, me sorprende lo... Me sorprende lo... Ey, ¿por qué no lo podemos coger? Porque creí que me iba a dejar usarlo. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Vale, mariposa de llamas. Venga. Pégame. Esta es la mejor. Esta mecánica me encanta, ¿eh? La verdad es que agiliza mucho los combates contra este tipo de soldados. Vale. Runas. Pica. Venga, tenemos otro tipo de lanza. Grasa de magia. Vale. Podemos subir por aquí. Bueno, la ventaja es que estamos... Ahora estamos... Claro, hemos... Claro, por eso... Ahora entiendo el... Ahora entiendo el sentido del atajo. Vale. ¿Y esto? Ahora entiendo el sentido del atajo. Claro, no lo entendía, claro, hasta que no he llegado hasta aquí. Vale. Vale, muy bien. Venga, me estresa de aquí. Joder, me acaba de interrumpir el mamón. No. Vale. Venga. Ahí está. Pues sí, si quieres... Oye, si igual estáis, si quieres equilibrar ese golpe. Oye, pues con la alabarda no sale, ¿eh? Con la alabarda no sé por qué ese golpe cuesta mucho sacarlo. Vale, Kukri. Esto es la zona... Esto es la zona inicial, ¿no? Vale, ¿dónde vamos por aquí? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué susto! Vale, ya sé lo que hacen los cañones esos. Vale, que no lo sabía. ¡Mira! ¡Hostia! Me voy a quedar sin flechas, ¿eh? Sí, venga, venga, venga. Ahí. Oye, ¿cómo puedo haber fallo si disparo? Me duele cada flecha que fallo, ¿eh? Porque la hay que farmear. ¿Te quieres estar quietín? Vale. 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 Menos mal, menos mal que levanto el escudo. ¡Ey! Mierda, me han disparado por la espalda. Muy bien. Vale, ¿y por aquí a dónde vamos? Vale, el primero este. Hasta aquí no puedo retroceder mucho. Vale, por favor, los dos al mismo lado si son ustedes tan amables. No, 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 no. Ojalá por la espalda, por favor, que quiero que ocupe algo de vida. Venga. ¿Dónde está el... Vale, mira el gracioso... El gracioso de las bombitas. Venga, pues tú me vas a dar vida también. Joder. Madre mía. Vale, y que me das una seta. Muy bien. Estupendo. Vale. Hostia, joder, ¿qué enemigos hay aquí, no? Joder, la debida que me ha quitado de una patada. ¿Qué pasa? ¿Era Bruce Lee? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. ¿Por qué no tienes fijado al que tienes de? Venga. Vale, vale, ya empezamos con la... No. Me van a matar. Mierda, me matan. Joder. Me quedo sin botes, eh. A ver, ¿y dónde es...? Madre mía, esto es enorme, eh. El personaje es torpe, no sé usar tecnología. Pues si te cuento que he encontrado un talismán que mejora el daño de los ataques en salto. Ja, 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 ja. Vale, a ver. Por aquí no, por aquí, espera. A ver. Esto era, no, por este lado no, por este. Vale. A la venga, joder, pues... Hostia, para pasar ahí... Bueno, tenemos otro 100 también. Lo que pasa es que hay muchos enemigos para pasar corriendo, eh. Y están los dichosos... Los dichosos lanzafuegos esos. ¿Qué hora es? Las 11 y 5. Bueno, no me queda mucho rato. Pero vamos a dejarlo arriba. No es porque no confío en mis posibilidades. Pero es muy probable que me maten. Vale. No, por aquí no. Por este lado, joder. Cuántos cadáveres envueltos, eh. Madre mía. Ah, vale. Estaba pensando esa puerta. Esa puerta es la que lleva por aquí. Vale. ¿Y ahora cómo pasamos esto? Sin que me achicharre en vivo. Vale, por aquí. Vale. Solución fácil. A grandes problemas. Grandes remedios, eh. Vale, pues no, no veo por aquí. Vale. Vale. Pasamos por ahí. Vale. Hay un enemigo gordo y feo. Que mejor no pararse a saludarlo. Vale, sí. Bueno. Si solo me voy a llevar una flecha de regal... De recuerdo. Mira lo que hay aquí. ¡Oh, oh, oh! Vale. Vale, a ver. Vamos a ver al enemigo gordo y feo. Hostia. Ahí hay algo dentro. ¿Qué habrá que hacer? ¿Que el enemigo gordo y feo lo rompa? Joder, ¿qué pasa? Viene... Espera, espera. Lo que... Espera, hay que reiniciar la zona. Vamos a reinici... Vamos a reiniciar la zona. Vale, para no tener a todos ahí encima. Vale. ¿Y esto se puede abrir? No sé. Joder, aquí nada se abre por... Bueno, qué raro, eh. Nada se abre por este lado. Vale, ¿y por aquí qué hay? Vale, ¿está ascensorius? ¿Este ascensor? No, ha venido de muy cerca. Vamos a ver. Madre mía, este sitio es enorme, eh. Vale. ¿Y dónde me lleva esto? Vale. Este sitio no lo conozco. Por lo menos ahora mismo no me resulta familiar. Vale. Vale, esto hay que matarlo. Hay enemigos por ahí. Vale. Ceniza de guerra e invocador de tormentas. Vale. Los que son grises normalmente siempre nos dan cosas. Vale, ¿y esto? ¿Otra gracia aquí? Ah, tenemos un jefe aquí. Vale, ya me parecía a mí. Te habría que ir a recuperar todos los dineros que teníamos por ahí, eh. Vamos a ascender esta gracia para poder transportarnos. Y acabo de ver algo que me ha llamado la atención. He visto las tazas esas, las vasijas esas con brazos. A ver qué hacen. Ya que los hemos visto. A ver. Hola. Vale. Ya me parecía a mí que esto era muy... Que esto era muy bonito. Era muy bonito. Era muy... Todo fue bonito mientras duró. No había visto... Oye, os podéis... Oye, ¿por qué? Vale. Objetos interesantes aquí. Vale. Tarro agrietado. Y otro tarro agrietado. Hostia, pues esto... Hostia, pues esto es un buen... Vale. Ya sé por qué me he puesto a caminar lento. Porque le he dado... Le he dado al escudo. Y no llevo equipado el escudo. Llevo equipado el talismán. Vale. De momento no me voy a parar con esos señores. Quiero recuperar mis almas. Y creo que voy a tener que pegarme una carrerilla. Pero bueno, como tenemos una gracia aquí... Lo mismo nos da que nos maten. Vale. Vale, y aquí no hay nada más. Tenemos aquella puerta que no se abre desde este lado. Tenemos el enemigo gordo y feo aquí. Bueno, gordo y feo. Es una forma de hablar. Ah, vale. Como un perro de más. Joder. ¿Esto qué es el demonio cabra? Ven aquí, anda. Y encima un perro con un montón de vida. Y muy resistente a la hemorragia. Joder. A la ven aquí a pegar, anda, que seguro que lo tienes que romper. No, no. Aquí, aquí. No, no. No, hombre, que no. Pero ese golpe no lo sabes hacer cuando estoy aquí. Ah, no, pues no. Pues no, no parece que lo rompa. Pues no. Pues vaya. Mi gozo en un pozo. Creí que lo tenía que romper este señor. Joder. Joder, vaya puño. Joder. Joder, con David el lomo. Bueno. Bueno, por lo menos es fácil pillar la espalda. Oye, tiene un porrón de vida, eh. Bueno, ya tiene menos. Como podemos ver, es vulnerable a la hemorragia. Estoy viendo que la hemorragia en este juego... Pega bastante, eh. Lo que pasa es que este arma tarda bastante en meterla. Tarda bastante en meterla. Eso sonó muy mal, eh. A ver. Venga. Vale. Joder. Como me gustan los enemigos. Si yo tuviera tanta estamina como tú... Yo creo que este combate estaría muy desigualado, eh. Vale. Vale, ¿cómo se rompe esto? ¿Y tú no me das nada? Joder. Menuda castaña. Igual hay que disparar con algún arma que esté... Hacer que te disparen con una de esas armas también podría ser otra opción, eh. Venga. ¿Y qué tenemos aquí? Escudo. Escudo grande de madera. Ya sabéis que yo soy muy amigo de los escudos. Vale. Nada. Físico 79%. No me interesa. Solo con ver eso ya lo lanzo a freír monas. Vale. ¿El micrófono? ¿Qué pasa con el micrófono? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Un segundo, eh. Tengo imagen, pero el micro se escucha raro. Un segundito, eh. Ya reinicí YouTube. Y ya tengo imaginos. Ya reinicí YouTube. Está haciendo ruidos, vale. Un segundo. Un segundo. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahora se oye mejor. ¿Hola? ¿Me oís? Espera. A ver. Igual lo veis antes por aquí. Eso, 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 eso. Vale, vale. Tengo que reiniciarlo. Es que debe ser que se acople algún rollo. Pues igual es porque tengo el mando muy cerca igual, eh. Oye, vamos a probar una cosa. A ver qué tal es la ceniza esta. Que nunca las uso. Bueno, ¿qué tú haces? Oye, ¿qué? Ataca. Ataca. Y esto... Oye, Lucas, no me habías dicho que esto estaba OP, eh. Esto que es un árbol de Navidad. A ver, por aquí no puedo pasar. La, 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 la. Me voy por ahí a mi bola. Madre mía. Menuda ceniza. Madre mía, me salió pacifista. Pero bueno, pero ¿qué es esto? Ah, ay, le... Hostia, mierda. ¿Qué tiene en la cabeza este halcón? Está volviendo loco este, este bicho, eh. Vale. Vale. Hostia, mierda. Pero bueno, pero... Hostia, que tira fuego. Joder, con los dichosos halcones estos. Vale, que no tengo más... No tengo más curación de este tipo. Vale. Ah, ya se me ha ido la invocación, vale. Bueno, pues no sé, no sé, no sé yo la medusa esa, eh. Venga, me devuelve un poquito de vida de la que me ha robado. Vale, mira, piedra de forja de dos. Antes me quejaba de que no encontraba piedras de este tipo. Y he encontrado una. Joder, oye, me da mucha rabia. Es que tengo en el ordenador, joder. Tengo en la pantallina del ordenador a la izquierda. Y no puedo... ¿Cómo se dice esto? Y claro, cuando miro la pantalla y estoy muy concentrado en el juego... Claro, no veo el chat. Porque con la... En PlayStation me salió un aviso de que chateaba... De que alguien posteaba. Por eso me costaba poco verlo. Pero aquí no me sale ningún aviso. Y claro, entonces... Claro, voy mirando de vez en cuando y a veces se me va la pinza. Y me estáis avisando de cosas o diciéndome algo... Y no... Y no me entero. Este es uno de los personajes iniciales, ¿no? Hola. Está muy open, pero hechos gracias. ¿Las cenizas de las invocaciones se pueden mejorar? Sí, se pueden mejorar. Lo que tienes que ser una esponja de vida y envenena hasta a los jefes. Ah, vale, 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 vale. Habla con esa mujer hasta acabar sus diálogos. Vale. Ya está. Ya ha acabado el diálogo. Vale, y aquí no hay nada más. Ay, espera, si hay cositas aquí. Como siempre, hay que romperlo todo. Vale, mira, piedra de forja. Vale. Vale, mira. Ay, mira. Hostia, mira lo que tenemos aquí. Qué bueno, una semilla. Muy bien. Con esto igual le subimos un frasco de estos. Vale. Ay, mira, esta es la parte... Lirio de trina. Esta... Claro, este es... Venimos a dar aquí por el otro lado. Dejame ver una cosa. Ah, vale, no tienen nada. Creí que... Creí que estaban... Estaban montos... No, lo podría pasar corriendo. Para recuperar mis almas, pero me van a matar. Claro, esto ya no lo puedo invocar para que entretenga a los enemigos. Y el gigante este es un poco pesado. Vamos a ver si los podemos separar. A ver. Vale. Y esto es lo mismo. Me quedan 28 flechas solo. Voy a tener que irme a... Para recuperar flechas... Bueno, anda, vale, vale, vale. Venga, sí. Nada, tú... Oye, tú tómatelo con toda la calma chicha que quieras, eh. Vale. Y ahora vamos a ver si podemos pasar olímpicamente el gigante. Vale. Hostia. Ah, vale, volvemos a... Vale, 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 vale. Ya sé dónde estamos. No, no sé a qué dónde quería venir. Pero vamos a... Reaparecerá el engendro ese que hemos matado antes. Con el perro. Vale. Teníamos que ir a mejorar. A ver si podemos mejorar algún arma. El arco seguramente ya lo podemos mejorar. Porque voy a necesitar flechas. Voy a recuperar las almas esas y luego vemos a ver cómo es el jefe que hay aquí. Eh, no, por aquí no era por aquí. O si era por aquí. Eh, por aquí... Hostia, por aquí hemos ido. Por aquí no hemos ido, ¿verdad? Joder, cucri. Joder, con los cuchillitos estos. Vale, era a la izquierda. Sí, es verdad que aquí está la vasija grande esta que nos ha pegado antes. Que ha salido por sorpresa. Que está ahí al fondo. Es que está escondida detrás de unas cajas. Ahora la he visto. Vale. Que es muy importante hablar con esa mujer. Con esa jovenzuela. Bueno, no era por aquí. ¿Por dónde era? Espera. Que ahora me estoy liando. Si tienes que cuando entre el jefe me va a matar. Y hombre, y para que me mate vamos a intentar recuperar las almas. Esto, vuelvo a hacer el camino otra vez. Claro, pero tengo que pasar por los halcones de nuevo. Bueno, anda, ¿qué más da? Sí, sí, ya lo sé que estáis ahí. Y que tú te enfadas. Vale, aquí es donde estaba la mujer. Vale, los halcones. Vale, por aquí. Por esta zona. Vale, si vamos por aquí. Vale, por aquí los espistamos automáticamente. Y la gracia está aquí. Si no recuerdan mal, vale, sí. Vale, bueno, por lo menos ya me voy aprendiendo las zonas. Ah, para invocarla. Bueno, oye, de momento no he invocado ningún NPC. Vale, vuelve a nacer el elemento este. Sí, vale, o sea que este está ahí siempre. Vale, este está puesto ahí por el ayuntamiento. Vale, ¿cómo puedo pasar por aquí sin que me achicharre en vivo? Ah, no disparan. Bueno, anda. Este ya sabía yo que sí. Mierda. A ver, ¿dónde me mataron? Me mataron por aquí, ¿verdad? Vale, si corro por aquí. Vale, a la izquierda. Vale, ahí parece que hay algo. Vale, a ver, hay que encontrar un sitio. Vale, está... Ah, esta es la puerta del castillo. Vale, tengo una gracia aquí. Bueno, sí, ahora ya me podéis matar. Bueno, mejor no, ¿eh? Venga. Bueno, a veces... ¿Veis cómo a veces lo mejor es correr? Hacer una buena gestión de la estamina. Y tener un poco de suerte también, claro. Vale. Armadura de exiliado, guantes de exiliado. Mariposa de llamas, vale. Ahí está. Y... Vamos a abrir la puerta. Si no está atascado. Vale, ya está. Abrimos la puerta. Mira, tenemos otro atajo más. Está bien cool su invocación, ¿sí? Vale, teóricamente tenemos que haber abierto. Joder, vaya hostia que me acaban de pegar. ¿Quién me está disparando? Joder. Quiero coger estos objetos. ¿Me vas a dejar? Saeta de balista. Saeta de balista, muy bien. Vale, runa. Runa. Vale, sí, sí, sí. Ya lo he visto. Joder, no me ha matado de milagro. Y este ahora nos... Este ahora nos dirá algo, ahora que hemos vuelto. Me ha agenciado unos productos interesantes. El problema es que no puedo usar ninguno de ellos. ¿No te interesaría quitarme los de las manos? ¿Qué tienes? A ver. Quiero usar el portón principal. Vale, a ver. Ya lo he usado. Vale, patada macerada. Frajamento de ruina no me interesa. Joder, aquí no me interesa. Pluma de alcontormento, su material. Vale, esto no sé. Esto debe servir para hacer flechas grandes. ¿Esto qué es? Mira el cestus. Mangas de bandido. ¿Nos ofrece algo esto? ¿Nos llevan los bandidos? Nada. Bueno, vamos a comprarla. Ya está. A ver. Y no nos ofrece nada más interesante, la verdad. Tampoco que me interesa. A mí no nos vende... Vale. A ver si podemos volver. Vale, claro. Eso es lo que nos decía. Que por aquí era... Que por aquí era muy difícil entrar, ¿eh? Eso es muy difícil entrar. No entres por aquí. Te puedes teletransportar. Acuérdate. Vale, vamos a ir a ver el jefe ese que hemos visto antes. Vale, sí, sí, sí. Bueno, que estaría bien volver al santuario de enlace de fuego y ver si podemos mejorar algún arma. Vale, y por aquí cogemos esto. Claro, claro que por aquí nos decía que no se podía entrar. Joder. Acantilado, celda recóndita, cámara junto al elevador, torre de defensa, acantilado. Creo que es esta. Celda recóndita. Pero bueno, en el momento vamos a volver... Vamos a volver aquí un momentito a visitar al herrero. A ver si podemos mejorar algún arma. Vale, y a ver si aparece algo nuevo, porque aquí de vez en cuando va apareciendo... Espera, ¿esto se puede abrir? La bola está cerrada, me parece muy bien. Vale, este nada. Esta es la que nos mejora... No me preguntabais antes si se podían mejorar las invocaciones. Aquí se pueden mejorar. Vale, nos pide dinero. Y con valaria sepulcral, que es una planta que encontramos en las mazmorras, en las tumbas y en estos sitios. Bueno, las mazmorras en general. Las mazmorras pequeñas. Vale, reforzar arma. A ver. Podemos reforzar... El arco no lo podemos reforzar. Lo que nos pide 6. Podemos reforzar el mangual. Podemos ponerlo a más 2. Hostia, no podemos reforzar... Ah, vale, esto es lo que llevamos equipado. No podemos reforzar la alabarda. Podemos reforzar la alabarda a más 4. Sí, con el mismo escalado, con el mismo todo. En fin, esta arma es muy interesante, eh. Por el sangrado estoy... Vamos, me estoy planteando hasta usarla y todo. Con los jefes que sean. Porque hace hasta más sangrado que esta. Hace un poquito más de sangrado que esta que nos hemos encontrado. Aunque esta... 90, yo creo que esta hace más daño. 90. No, hacen un daño muy similar, eh. Tienen un escalado en C. Tienen exactamente el mismo escalado. Pero esta hace un pelín... Esta hace 60 de hemorragia en lugar de 50. Cosa que es interesante este. No puedo usar esta pica. Pide 20 de fuerza. La madre que la matriculó. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿El que que se llama? No, no, no. No lo mejoré. No, no he mejorado ninguna invocación. Porque todavía no sé cuál usar. No acabo de ver... Estoy esperando a ver si encuentro alguna que me guste más para mejorarla. Venga, vamos a subir. El maya, la 2. Vale, nos queda esto. Y vamos a mejorar también... Vamos a mejorar también... No sé si mejorar la alabarda o esperar a ver si encuentro otra arma que me guste más. Lo que estoy dudando es si ir con la alabarda. ¿Esta qué pide? Esta pide umbra piedra de forja. Lo que pasa es que esta va a ser muy lenta. No sé si pillarme una espada de estas así más tocha. El espadón de juramentado no tiene mala pinta. Es como tiene los mismos movimientos que una Claymore. No lo sé. Es que no lo sé. Hay que invertir de momento. Es que no sé por qué arma decidirme de momento. Vale. Venga, nos vamos ya a ver el jefe. Espera, y nos vamos a gastar el dinero. Espera, ¿dónde están las señoras estas tan simpáticas? Que no hablan nada. A ver. Creo que estas estaban por aquí. No, por aquí no. Vale. Este no me va a contar nada. No, no es aquí. Es el otro. O espera, es aquí al fondo. Que todavía no me conozco esto como vengo poco. Están aquí. Están aquí las señoras simpáticas. Vale, y son dos. Me pide dos para abrir un portón que hay ahí. Venga, vamos a abrirlo. Cuatro mil. Me faltarían otros cuatro mil. ¿Dónde está? Vale. Usar selección. Tendríamos que usar los 23. ¿Me llega? Joder, me falta nada y menos. A ver. Y una de estas. No, no. Las armas las tengo sin mejorar. Ya te digo, estoy esperando a ver si encuentro un arma. Que me acabe de convencer. Compramos dos. A ver si podemos entrar. Porque hay aquí un demonio de estos al que no hemos podido acceder. Estos demonios que son como las puertas de farros. Vale, que hacen como una especie de bloqueo mágico. Y creo que se necesitaban dos llaves para poder entrar. Por aquí. A ver si lo podemos abrir ahora y ver qué hay. Bueno, sí. Habrá una bolsa de patatas. A ver. Una bolsa de patatas. Unas rufles onduladas. A ver. Y nos habremos gastado 8000 almas allá de lo tonto. Vale, aquí. Porque nos pide dos... Unas veces nos pide dos dagas la cerradura. Otras veces nos pide una. Vale, vamos a ver qué ha costado 8000 runas. 8000 runas. Nuevo devocionario del asesino. ¿A qué narices servirá esto? Devocionario de los asesinos de la mesa redonda. ¿Se puede entregar a un clérigo erudito para ceder los siguientes conjuros? Estrategia del asesino y oscuridad. Nada. No nos sirve. La verdad es que no nos ha servido de mucho. Vale, o sea que esto serviría para clérigos, no para nosotros. Bueno, de todas maneras vamos a entregarlo. O sea, esto es como los... Como los pergaminos que encuentras en el Darsus 3. Vale, que se los vas dando a los personajes. Pues no hay nada más. Bueno, con la primera que abrimos encontramos una ballesta. Y con el segundo... Conseguimos esto. A ver si se lo damos al clérigo este. Entregar devocionario. Bueno, no le ha gustado mucho, ¿eh? ¿Qué hace esto? Creo en área de oscuridad que oculta el lanzador. Silencia los pasos y reduce el daño y sonido por caída. Bueno, tampoco. Bueno, silencia los pasos. Eso puede ser lo más interesante. Vale. Vale, vámonos otra vez al castillo. Vale, yo creo que será aquí. Y vamos a ver. Gracias por el dato. Imagino que hará falta algo especial para mejorarlas o llegar a cierto... Para mejorarlas o llegar a cierto punto del juego. ¿A qué te refieres? A las invocaciones. Las invocaciones se mejoran... Si te refieres a las invocaciones se mejoran ahí. Donde la chica que está al lado del herrero. Pero para que aparezca esa chica tienes que hablar con el herrero unas cuantas... Tienes que hablar con el herrero y con la chica. Tienes que hacer como una minicuest. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. ¿Esto? Hostia, ¿esto es un jefe principal? ¿Ya hemos llegado al jefe principal? Venga, anda. No, si el directo se va... Vamos a acabar ahora. Vamos a hacer un par de intentos con este. Y ya lo dejaremos para el próximo día. Porque yo me tengo que ir también. He de dormir que mañana me levanto a las seis. Venga, anda. Cuídate mucho. Madre mía, cuántos injertos ha hecho este. Ya lo veo, ya lo veo, eh. Hombre, sí. Si solo hay que arrodillarse y ya estáis. Somos amigos, hombre. Madre mía. Oye, da miedo solo verlo, eh. Suerte con el jefe, uf. Vale, bueno. Vamos a ver qué... Qué golpes hace. Bueno, vamos a ver primero cómo es el escenario. Más. ¡Hame. ¡Hame. Bueno, vamos a ver sobre el escenario. Y, vamos a ver. Madre mía Vale, eso es lo que tenemos cuando estamos lejos ¿Eso lo podré parar con el escudo? ¿Quieres hacer el favor de equiparte el escudo? No me digas que se atasca el jefe ahí Ah, vale, vale, vale Vale, quiero saber si puedo parar eso con el escudo Vale Bueno, estamos en proceso de aprendizaje, eh Parece un Un Hecatokiro A ver si lo podemos parar con el escudo Si, se puede parar con el escudo, vale Bueno, y ahora vamos a jugar la melee a ver que hace Vale Vale Bueno, la música es súper épica, eh Vale Vale, vale Vale, me encanta el retardo A me le parece bastante complicado, eh Pero estoy viendo que voy a que a distancia Vale, espera que vienen las dos andanadas, bueno, teniendo toda la estamina No hay problema No hay problema Podemos parar las dos perfectamente Vale Vale Cuidado que se vuelve loco Vale, vale Esto no se puede parar Vale Vale, y delante no se puede estar Vale Vale A distancia parece que se le puede manejar A distancia parece que se le puede manejar Y ahora quiero probar si tiene Si es vulnerable a la hemorragia Vamos a probar Oye, hay más jefes en esta zona Me ha parecido que solo hay un jefe aquí Me ha parecido raro Viendo la dinámica, la mecánica de la dinámica del juego Me ha parecido hasta raro que aquí solo hay un jefe Vale, vamos a probar si el tío es vulnerable a la hemorragia Vale, vamos a ponernos este arma Y una cosa ¿Por qué llevamos dos armas? Vale Vale Bueno, esto solo es para probar lo de la hemorragia Vamos a probar ¡Hola, amiguete! Sí le hemos metido hemorragia ¡Mierda, me ha atascado! Vale, vale, vale O sea que sí que es vulnerable a la hemorragia Vale Vale, no se puede estar pegado ¡Madre mía! Este jefa me lo hizo una pesadilla Este ni siquiera es dignado un injerto Pero sí, sí que Me ha parecido que le he metido Que sí que se le puede meter hemorragia Oye, está chulo Oye, el arma está a dos manos Joder, mete mucho Claro, mete mucho Mete la hemorragia muy rápido Claro, 60 Son 120 Son 120 por golpe A ver Pero vamos a probar a meter ¿Y por qué no puedo invocar a la medusa? No me deje invocar a la medusa A ver Bueno, y todavía, claro Todavía hay que ver la segunda fase No me deje invocar a la medusa 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 no tendría que haber rodado, tendría que haberlo parado hay que probar también si es vulnerable al veneno, no parece vulnerable al veneno porque le estaba metiendo la medusa y no parece que lo envenenara este jefe es chungo parece uno de esos tropos las criaturas los va de blade o algo así ya verás, este me va a dar mucha guerra bueno, también es cuestión de aprenderse sus movimientos, ese patrón que ahora no... mierda, joder, he bajado la guardia justo cuando venía no, ahí me he equivocado, vale, normal vale, cuando hace eso hay que cubrirse vale, te puedes cubrir de todo prácticamente oye, aquí le han cogido muy... cuidado, esto es lo que me ha matado antes vale, aquí le han cogido, he visto que en el diseño de los... de los jefes cuidado, vale vale, la explosión tocha la verdad la música me parece un poco rayante es lo que menos me gusta el combate de momento vale, nada, me llevo un castaño en garrotazo vale cuido que viene el aire vale, ya no se ataques con mucho retardo cuido, espera que se vuelve loco vale, dos, tres vale, este es el golpe, vale, este es el golpe final no vale, a ver, espera, uno, dos, tres ese es el final, vale y aquí se le puede... no vale, muy bien, señor vale vale, de momento es bueno la primera fase me parece bastante asequible en cuanto me jodio los golpes con retardo y sobre todo en los que te enganchas en el enemigo y si tú pégame a mí no le pegues a la medusa joder, a los dos vale, no se le pueden venenar fijo porque si la medusa le mete veneno buf mierda mierda buf, además tío joder, además este jefe tiene un saco de vida, me cago en la habrá que mejorar el arma sí sí, hombre, sí, claro oye, pues yo sigo con mi idea de la hemorragia oye, me ha parecido divertido lo de la hemorragia vale era por aquí vale sin nada, hay que aprender a esquivarlo cuidado, vale, este es el ataque, vale, este es el ataque de área vale 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 este hay que colarse por debajo de este ataque vale no no son los dos, hay que rodar los dos hacia la derecha no buf vale vale leña, joder vale, eso es segunda fase, ¿no? vale vale, hostia, hemos llegado a la segunda fase hostia estas armas que meten hemorragia mejoradas y potenciadas tienen que ser la bomba, ¿eh? y seguro que hay algún potenciador de hemorragia por ahí joder joder jaja no me digas que no me va a tirar fuego a este tío está fatal, madre mía joder con el Carmen de Mairena del vale vale, nuevo sistema de combate bueno, cuidado que has fallado ahí el golpe me ha acojonado con la primera llamarada que ha pegado, eso es tan extensa vale vale esta vale la música del combate sigue sin gustarme vale y esto claro, tengo que aprenderme ahora todos los patrones de la segunda fase vale, da tres golpes cuando hace el área joder vale no vale, 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 vale esto es más peligroso ahora no te atasques ahora aquí pero bueno, ¿qué es esto, hombre? bueno, no está mal, ¿eh? no está mal bueno, lo hemos bajado la mitad de la vida la hemorragia funciona muy bien en este me estoy dando cuenta de que la hemorragia funciona muy bien en este juego, ¿eh? claro, además es que al ir a doble mano voy a hacer un intento más me parece muy divertido vale vale vale, tengo que tener cuidado con esto vale 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 vale, ahora hace el área vale vale, primera hemorragia, vale dos tres vale 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 ahí me he equivocado muy corto vale Vale, rodando No, joder Hostia Esto tendría que ponerme el escudo Cuando me hace esto Vale Uno, vale ¿No le entran mal de San Vito o qué? Ahora es ahora Vale, a escóndelo coja dos manos Una, dos Tres Cuatro Mierda Hostia, joder Me ha pillado muy cerca Me cago en la leña No puedo equivocarme de esta forma No, vale Esto, vale Hasta no se puede esquivar así Vale, que sé Ya me conozco Tu rollo Vale Mal rodado Joder Comodio No Jefe tres Mierda, joder No, hay que subir Sí, sí Hay que subir los niveles Pero bueno, el jefe es asequible El jefe lo veo más asequible De lo que lo he visto en un principio Claro Y aquí sería interesante ver con qué escala la hemorragia Con qué stats Supongo Claro, esto no Esto tengo que mirarlo No nos lo ponen las stats, ¿verdad? Para sacarle partido Esto Mierda Mierda, me he quedado aquí Enganchado Joder No, hombre, no No, no, no Muy bien Joder Si está Me mata Mierda Ni siquiera eres digna de injerto Vale, ahora no le he hecho nada de daño Me cago en la leña Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por ahí Porque ya son las doce de la noche Y mañana tengo que levantarme a las seis Pero bueno Sí, voy a ir Antes de volver aquí Pero bueno, ahora que ya sé cómo es el jefe Me faltan partes por explorar del castillo No lo sé A ver Bueno, yo creo que lo hemos andado casi todo No sé cuántas hogueras habrá aquí en el castillo Claro, ahora estamos aquí Claro, cuando vencemos al jefe Nos desbloqueará el acceso aquí Claro, y aparte a este jefe Nos da la gran runa Que nos la piden para abrir la puerta En la zona de... ¿Cómo se llama? En el santuario enlace de fuego Lo que tendría que hacer ahora Igual es explorar esta zona Que esta zona es de un nivel parecido a esta Que es de un nivel un poco más alto Vale, tendríamos que explorar estas dos zonas O por lo menos esta Esta que parece que es la misma Bueno, no sé si es la misma Tendríamos que explorar esta zona de aquí A ver si encuentro más piedras Subo más niveles Mejoro el arma también Porque yo creo que también Es que voy muy corto de arma Con armas a nivel más uno y más dos Voy muy cortito Eso quiere decir que igual hay que mejorar un poquito más Antes de meterse en estos fregados Pues bueno, lo que pasa Que muchas veces en estos juegos El problema es no sobrenivelar el personaje Porque luego si no todo se hace Digamos que se hace igual más fácil Es como en el Bloodborne En el Bloodborne por ejemplo Tú cogías Había mucha gente que se pasaba la campaña Y luego se ponía Hey Rodrigo Buenas noches Muchas gracias Había mucha gente que se pasaba la campaña Y luego se ponía a hacer las mazmorras Claro, entonces todas las mazmorras iniciales Los dos primeros niveles Eran muy fáciles Claro, porque llevabas con un personaje Con un nivel súper alto Claro, la gracia está en En ajustar el nivel En saber cuándo hay que empezar a hacer ciertas cosas O cuándo otras Claro, que de inicio normalmente nunca lo sabes Todos cometemos los mismos errores normalmente Al empezar Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí por hoy Y nos veremos Pues seguramente mañana nos pondremos Lo que os digo Mañana nos pondremos a explorar Ya hemos visto que el jefe está aquí Que nos interesa subir unos niveles Para venir un poco más preparado Necesitamos piedras de forja Así que seguramente mañana Empezaremos a explorar esta zona Porque esta ya la tengo muy explorada Ya la tengo repasada y todo Y yo creo que aquí ya me he dejado muy poquitas cosas Bueno, que luego aparecen más Que luego en el repaso que he hecho Me he encontrado muchas Así que empezaremos a explorar esta zona Empezaremos o por este camino o por este Y empezaremos a buscar por aquí A ver qué cosas encontramos Tenemos aquí una aldea Tenemos aquí Tenemos un poquito de todo El pozo del río Por aquí se entra la zona subterránea De momento ahí no nos interesa Y además tenemos esta marca aquí Portal de transposición Que no sé qué es Es un enfrentamiento Es el clérigo bestia se llama Lo que se nos espera aquí Así que de momento Yo exploraré por aquí Mañana nos dedicaremos a explorar Y a buscar mazmorras Y a ver lo que encontramos por aquí Y luego ese jefe Ahí nos estará esperando Para cuando volvamos Pues bueno compañeros Como siempre muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por la compañía Y nos vemos muy pronto Y como siempre os digo Cuidaros Venga Adiós Gracias por ver el video Gracias.